El video que van a ver es la primera parte de dos de la tercera clase que estoy dando con respecto al judaísmo segundo templo. Si usted quiere ver la clase completa que incluye también el periodo helenista, el que va a ver va a ser el periodo persa, puede usted hacerse miembro de este canal y con 5 dólares al mes usted va a poder tener acceso a este y otros videos, los cuales estaré subiendo, que solo aquellos que tengan acceso exclusivo o sean miembros van a poder ver. Pero que mi interés es que todos aprendan también de la Biblia. Hago parte de la clase disponible para ustedes, para que ustedes puedan aprender de lo que el judaísmo segundo templo tiene que ver y cómo es impactado por donde vive y los pueblos que lo rodean. Que lo bendiga. Periodo persa. Muchos de nosotros nos gustan los persas. Bueno, quizás no nos gustan los persas, los odiamos. Quizás porque el día de hoy los que dicen que son persas son de Irán. Muchos de Irak también son persas. Y también, ¿cómo se llama? No nos gustan, quizás por la película 300, donde sale el, vamos a ver el rey persa que sale en esa película. También es parte de la historia de la Biblia, aunque con nosotros casi no tiene nada que ver. Pero bueno, sí tuvo que ver con la Biblia, pero más que él estuvo más preocupado con Egipto y con Grecia en esos tiempos. Y pobrecito lo mataron al hombre este, a Tajerges. Bueno, del 500, estamos hablando de la fecha del 538 antes de Cristo al 333 antes de Cristo. 538 al 333. Esa es la, ¿cómo se llama? Lo que andamos viendo nosotros. Otros se van hasta el, otros llegan hasta el 330, pero hasta el 330, hasta el 330 llegan unos, pero ya con la, los griegos les hundieron tres veces las flotas a los persas. Y ahora entiendan por qué es que los griegos, no sé si en las películas si ustedes han fijado, ponen bastante énfasis en tener barcos y todo eso. Porque ellos, el imperio que con los que ellos pelearon más fueron con los persas. Y a dónde peleaban? En el mar, bastante. Entonces ahí fue donde ellos ganaron y por eso es que después ganaron esa batalla. Y después de la tercera vez, que fue por ahí, por el, sí, por el, ¿cómo se llama? Por el 333, con Darío que muere, él, con Darío 1, él fue, ¿cómo se llama? Si es que no me equivoco, porque hay bastantes que se repitan, los nombres se repiten y repiten y repiten y por eso es que la cronología es loca. Entonces al perder ellos ya la tercera vez hacen la paz con los griegos, pero los griegos son los que tienen ya el poder, ya no es el imperio persa. Y después viene el periodo helenista con Alejandro el Magno, Alejandro el Grande y por lo tanto los persas ya quedan, no en el olvido, no en el olvido, porque los persas, como acabo de decir, aún están vigentes con Irán más que todo. Irán es el que se, por ejemplo, si ustedes recuerdan, ustedes no sé si están, yo tenía 18 años cuando pasó la primera guerra del Golfo, que en 1990, me acuerdo que estaba, o en 1991, cuando estaba yo esperando el tren en Liverpool. Allí en, ahí cuando vivía en Sydney, estaba en Liverpool esperando y cuando dijeron, ha empezado la guerra, esa es la guerra que yo me quería ir a pelear. Yo, yo tenía, como dije la vez pasada y no sé si ustedes se los dije, tenía dos opciones, tenía venirme a Australia o irme a la Marina de Estados Unidos, porque yo quería ir a, yo que yo, 17 años quería ir a la guerra. Me vine para acá y bueno, quizás hubiera sobrevivido, pero, pero bueno, pero aquí, aquí terminé yo. Entonces, Saddam Hussein lo que quería era reestablecer de vuelta el Imperio Babilónico. Lo que quieren los iraníes es reestablecer el Imperio Persa. Entonces, toda esta gente, cuando, cuando ven Estados Unidos, cuando ven Inglaterra, ¿qué es lo que ellos dicen? Bueno, nosotros hemos existido por miles de años. Nosotros dominamos todo el mundo una vez. Así que ustedes simplemente son el, el, un imperio de muchos que han pasado ya por donde nosotros. Así que es el, es el modo de pensar a esa gente. Así que tengamos eso en cuenta y veamos cómo, cómo, cómo piensan esta gente en esos tiempos de, 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 de este, de este periodo. No todos regresaron, algunos de los judíos, ¿no? Algunos se, se, solo apoyaron con, económicamente a los que regresaron. Si ustedes se leyeron lo que, lo que, lo que tuvimos que leer de, de Leemías, eso es lo que pasó. Los repatriados se tomaron su tiempo en reconstruir el templo. Ajeo 1, versículo 2 al 6, ahí, y vamos a ver ya al final de, de, de lo que vamos a ver ahora. Se lo reclama el Señor porque se están, se tardan todo tiempo. Lo que define al pueblo elegido no es la tierra ya, sino la fidelidad del pacto. La tierra queda en segundo lugar. Y aquí está la cosa que, que fíjense, ahí está la cosa del sionismo, el, el sionismo de hoy, que, que muchos, que Israel tiene que tener la tierra para, para, para poder ellos ser prósperos, para poder. Y la tierra, la tierra versus Torah, la tierra versus Torah. ¿Qué más importante? ¿Guardar la ley o tener posesión de la tierra? Y esto es la, y esto es lo que leemos en Leemías. ¿Por qué perdieron ellos la tierra? Y a la vez pasada también dijo, ¿por qué? Porque le fueron infieles a la Torah. Y si son fieles a la Torah, van a tener la tierra. Las cosas tienen que ir juntas. No las podemos separar. Pero muchos sionistas y muchos evangélicos también, primero ponen la tierra, porque la Torah, y ahí es donde viene Jesús formulando su teología. Jesús dice, hay un versículo que a mí siempre me citan de un, de un video que yo hice de, de Joe MacArthur. Bueno, no lo hice yo, sino que lo, le puse, lo, donde llega un hombre que, que dice ser profeta. Yo creo que sí fue profeta, que le dice que, le dice unos dichos ingleses que dice que le, que le van a pasar cosas malas y, y da la casualidad que después de eso empezaron a descubrirse más, más aún las cosas que han pasado en la iglesia de MacArthur. Entonces vienen y siempre me, siempre me citan lo que, lo que Jesús dijo. La ley y Juan, eh, profetizar, no, la, la ley y los profetas profetizaron hasta Juan, ¿ya? Y si hay alguien me puede poner ahí el versículo, eh, si alguien puede leer el versículo, hay alguien. Elsa, gracias, solo copian el link, video, YouTube y lo pegan, ok, ya también Elsa está ayudando. Gracias, Elsa. Entonces, ellos siempre me ponen ese versículo, que los, los profetas terminaron con Juan y nunca dicen de que, y bueno, yo le pongo, eh, versículos de que, de que en, en el libro de los hechos encontramos profetas y también estamos, eh, en, en, en Corintios encontramos profetas, Efesios encontramos profetas tanto en el tiempo aurista, en el pasado, porque estamos fundados en el fundamento de, de, de los apóstoles profetas y después pone en Efesios 4, dice, eso es 2, 2, 20. Y después en Efesios 2, eh, 4, 10 y 11 dice que la iglesia, eh, que la, que Dios da dones a los hombres y entre ellos está el don de profeta y, y el don de profeta maestro, pastor, evangelista y apóstol. Entonces, está hablando del futuro. Entonces, eh, eh, pero les digo, estudiar estos temas, eh, y yo, y me, y me, y me, 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 me risa de que el que me estaba diciendo eso, está defendiendo a Joma Cartor y me está diciendo, ¡No! Que usted está siguiendo, eh, 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 tradiciones de hombre, le digo, bueno, si yo, 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 yo te he citado la Biblia, no me he citado la Biblia, vos a mí aún. Bueno, entonces, dicen, los, los, los profetas, los profetas profetizaron hasta, dice, la ley y los profetas eran hasta Juan. desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se fuerzan a entrar en él, donde dice ahí en Lucas 16, 16, donde dice que me pusieron aquí, y también lo dice en Mateo parece si alguien le puede buscar en Mateo, pero bueno para tener toda la cita, pero gracias gracias Moisés por darme la cita Lucas, la ley de los profetas era hasta Juan, no que Juan era el último profeta, de donde saca la gente que Juan era el último profeta quien, quien la santa tradición evangélica, igual como lo que vimos la vez pasada acerca de como es que la gente define las cosas quien ha dicho que Juan era el último de los profetas, pero regresando a Jesús, los profetas de quien hablaron de Jesús, toda la ley los profetas y los salmos dicen, Lucas también al final, si alguien lo puede poner ahí, Lucas al final le estoy pidiendo que hagan el trabajo por mí, es que lo que pasa es que se me vienen a decir estas cosas, pero bueno, y esto lo voy a poner aquí para aquellos que solo están viendo el video, esto en Lucas 16, 16 y aún, y acuérdense que que la santa tradición evangélica dice de que, de que, de que hubieron cuatrocientos años de silencio y que no hubieron, como se llama y que no hubieron profetas en ese tiempo y que leímos la vez pasada que sí, que hubieron profetas Ana, la profetisa, estaba ahí en el, en el templo y que no había Espíritu Santo y vemos también a Simeón y bueno etcétera, etcétera, etcétera vemos cómo son las cosas que, que la Biblia dice una cosa pero a nosotros se nos dice y se nos dice y se nos dice algo y lo tenemos siempre y veamos ahí si ya nadie me ayudó con Lucas voy a, voy a buscar yo en Lucas es que por el tiempo es que yo, que yo quiero que ustedes me ayuden y cuando Jesús va y dice en Lucas, que cosas ¿alguien lo puso ahí? no, desde la ley y los profetas y comenzando y Lucas 24, 27 Lucas 24, 27 dice lo siguiente dice y comenzando por Moisés y continuando por todos los profetas les explicó lo referente a él en todas las escrituras o sea que la Torah habla solo de Jesús todo de Jesús apunta a todo Jesús y no necesitamos ver que los salmos también porque acuérdense que está, está la, la ¿cómo se llama la Torah? lo que Tubín y Nefilín así está la Biblia está hecha así así que está la Biblia hebrea está así en secciones y Jesús la Torah y los profetas y y faltan los salmos pero Jesús acá rato ocupa los salmos para referirse a sí mismo que apuntan de sí mismo ok algo diferente ¿verdad? ok Am Haretz el pueblo también se habla de esto en Genemía en Estre Genemía se habla de y esto lo han leído si se leyeron Tazín lo han leído Am Haretz a Haretz y dicho sea de paso esta parte Haretz se acuerdan que es un diario en Israel es el diario como uno de los principales el pueblo del país según de Reyes 15 4 y 25 3 según de Reyes 25 15 4 y 25 3 y acuérdense que voy rápido porque son dos páginas y quiero terminar con los propietarios de la tierra con su apoyo se puede restaurar la monarquía Ajeo 2 4 Ajeo 2 4 y fíjense que en muchos en cómo se llama muchos españoles no ponen la H solo ponen la A Ajeo Ajeo 2 4 y Zacarías 7 5 y después vamos a ver cómo estos dos profetas son bien importantes para esta etapa de eso entonces la gente del pueblo Amaretz a veces se lo aplican a la gente así al pueblo pero a veces también se lo aplican al populacho y a veces se cree que también se lo aplican a los samaritanos aquí pusieron Mateo 11 Mateo 11 versículo 2 al 13 desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan o sea que no dice que Juan y eso está en Mateo capítulo 11 versículo 2 al 13 gracias Elsa vemos que no dice que fue el último profeta pero la gente más que todo los secesionistas siempre dicen eso siempre dicen eso yo le dije no te da vergüenza que estás mal citando a Jesús porque entonces desgraciadamente la palabra de John MacArthur en este caso tiene más fuerza que la propia palabra de Jesús y eso es lo que yo estoy luchando hasta el día de hoy bueno en Esdras y Nehemiah Amaretz el término es usado negativamente y eso lo vemos en Esdras 9 versículo 2 en Esdras 10 versículo 10 y 11 Nehemiahs 9 24 y capítulo 10 versículo 31 y 32 Amaretz también entra un término que la vez pasada se los expliqué yo Golah Golah que son el término que se le dice a los que regresan de la deportación entonces Golah y Amaretz son dos personas diferentes yo a veces pienso pero esa es mi forma de pensar que estos de la Golah son los que se fueron pues los que se fueron los que se los llevaron y los que se los llevaron eran la gente rica y aquí viene ya crítica ¿cómo es? teoría crítica lo que ahora tanto se habla y los que se quedaron los que dejaron los que se hicieron pagar los que empezaron a adorar a otros dioses fueron los judíos o judaítas que no tenían ninguna preparación tanto religiosa como tampoco de oficio y que tenían que vivir de la tierra y todo eso pero estos eran la élite la élite se la llevaron dejaron a los pobres entonces viene la élite de vuelta y aquí por eso les digo es un aporte un poco de crítica social viene la élite y estos son Amaretz son la gente del pueblo se recuerdan también como los sacerdotes en el nuevo testamento la gente está maldita porque no conocen la ley de ahí viene todo eso siempre ha habido este problema hermanos siempre ha habido este problema por eso el señor prometió que iba a poner la ley en el corazón no solamente una élite la iba a tener porque el señor se fijó en eso esta es la conclusión Luis Joven pero el señor se fijó en eso entonces prometió que iba a poner la ley de su ley en nuestros corazones verdad para que no hubiera gente de que estuviera ahí discriminando porque alguien no sabe la ley y yo lo hago también porque a veces digo no, 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 ve la Biblia ellos son parte del nuevo éxodo y esto Esdras 1.11 cuando uno lee Esdras 1 la vez pasada lo dije uno echa de ver de que es un nuevo éxodo de lo que uno está viendo bueno reformas de Esdras y Neemías reformas esto es una introducción y esto está en Tassín esto estoy y ya va a terminar porque Tassín es bien corto en esto y esto lo vamos a ver después ¿quién fue primero? Neemías que más o menos sabemos que es el año 445 antes de Cristo o Esdras que sabemos que fue el 398 antes de Cristo o Esdras existió en el 458 antes de Cristo y Neemías 445 antes de Cristo el primero introduce las reformas religiosas Esdras el segundo las reformas sociales y económicas Neemías esto siempre va a ser Esdras siempre siempre está esto este tema Esdras versus Neemías mucha gente como dije la vez pasada mucha gente dice de que esto ni se caían ni bien Esdras era sacerdote Neemías era uno que trabajaba en la corte del rey entonces los dos tienen dos puntos de vista diferentes los dos tienen quieren restaurar Jerusalén solo que Esdras se quiere concentrar como es sacerdote se quiere concentrar en lo religioso mientras que Neemías en lo social y económico y por eso es que empieza por eso es que no deja que la gente entre a vender el día del reposo por ejemplo y también Neemías es el que pide el día él es el que pide el día después lo vamos en Malaquías también es bueno quien escribió Estras y Neemías también ellos hay veces Neemías habla en el en el singular y hay veces que habla también él 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 y eso al final lo vamos a ver como Pablo como Lucas como Lucas en Hechos él habla a veces que íbamos o a veces describe cosas entonces escribió Neemías lo que escribió o alguien lo escribió muchos creen que fueron las crónicas los cronistas los que hicieron lo que escribieron ok ok vamos a ver finalmente esto como saben como están viendo estoy yendo bien rápido Esdras Esdras pone en relieve la identidad judía que la identidad judía proviene de su de su identidad judía identidad judía ¿de qué viene? ah usted nació en Israel porque dice que es judío no todos estos venían de esto eran habían pasado 70 años en cautiverio casi todos estaban muertos solo regresan viejitos de los que de los que ¿cómo se llama? de los que están regresando aún si no me equivoco Josué se fue de joven y regresa como somos sacerdote Josué y Sorobabel Sorobabel es el descendiente de David mientras que Josué en en Neemías y Esdras y en Ajeo y en Zacarías vemos que ellos dos son los son los que ¿cómo se llama? los que dieran al al pueblo tanto uno como rey y otro como sacerdote entonces identidad judía ¿qué dice Esdras? ¿qué es lo que te identifica como judío? es lealtad a la ley uno bueno uno la lealtad yo creo que es la lealtad bueno las dos Esdras y Neemías yo creo que esto es lo que quería decir y B y la B porque la A es arriba la A viene en el relieve esto es una A1 B los dos Esdras y Neemías vienen de Babilonia Esdras como escriba Esdras era escriba pero no era eseño como dice Macarena le voy a escribir y le voy a preguntar quiero aclarar bien eso yo como escriba y esto lo dice Esdras mismo en Esdras 7 del 1 al 6 del 1 al 6 se le habla de sí y el segundo Neemías como gobernador y esto lo encontramos en Neemías 514 él es el hay un término hay un término que se le da que vamos a ver después porque es importante entender esos términos también se vuelve una comunidad etnocéntrica etnocéntrica centrista aquí es donde empieza etnocentrista y fíjense que aún yo ocupo esta barrita ya la ya la la real academia española ya está diciendo que ahora uno tiene que ocupar eso pero yo soy yo soy viejo se vuelve en una comunidad etnocentrista o sea la ley y quién es judío por qué es judío por eso es que ustedes encuentran crónicas y encuentran en 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 los enemías y y Estras también encuentran quién es hijo de quién de qué casa y todo eso ¿por qué? porque ellos tienen que estar seguros que lo que van a estar sirviendo en el templo lo que están desde los sacerdotes todos son quienes son y como y si ustedes se leyeron a uno hasta los echaron los echaron de de ser de ser sacerdotes por estar casados con otras mujeres con mujeres de otros países y entonces yo eso le decía a mi hija y porque mi hija no entendía por qué es que el pastor una vez predicó acerca de esto de que de que no nos podemos casar con yugo desigual y eso viene de aquí le dije yo viene del antiguo testamento Esdras 9 versículo 1 al 2 y si ustedes quieren apuntar o si no ven después el video Esdras 9 versículo 1 al 2 capítulo 10 versículo 2 y 7 al 7 Neemías 13 versículos 1 al 9 y versículos 23 al 30 del mismo capítulo Casarse con una extranjera era casarse con la hija de un dios extranjero y eso lo dice Malaquías 2 11 y por eso les digo todo esto toda esta época les quiero leer Malaquías Malaquías 2 11 Malaquías 2 11 Deslealmente ha obrado Judá y una abominación se ha cometido en Israel y en Jerusalén pues Judá ha profanado el santuario del Señor que él ama y se ha casado con la hija de un dios extraño ay 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 aquí está la cosa de un dios extraño no nos podemos casar con hijos de dios extraños eso es el problema de yugo desigual todo viene del antiguo testamento la tierra pasa en segundo lugar Esdras capítulo 9 versículo 10 y 13 ¿alguna pregunta? ¿algún aporte? no ya profesor una pregunta bueno no sé si va a llegar más adelante esto ¿cuál es el consenso actual con respecto a la actividad de Esdras y Nemías? ¿cuál de los dos fue? eso lo voy a decir ok gracias ¿quién preguntó también? no 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 porque no puedo ver los nombres yo porque lo tengo yo minimizado los participantes no me fijé quién preguntó ok entonces vamos a vamos a empezar a hablar de Ciro del amado Ciro ¿saben que hace cuatro años atrás o cinco años atrás esto de Ciro se hizo famoso porque todos creían que Donald Trump era el nuevo Ciro y cosas que él hizo la gente que lo apoya a él manipularon diría yo para que se para que para que se creyera que era Ciro pero no era Ciro porque Ciro y lo tremendo es esto de que muchos que criticaron o que apoyaron a Trump como Ciro son los mismos que critican Jeremías 29 donde dice que yo porque yo sé el plan que tengo para ti plan para prosperarte y todo eso y esa gente ha criticado a los pentecostales usualmente de que esa carta o Jeremías está hablando específicamente de personas que están en exilio en un específico lugar en una específica situación bueno también Ciro también Ciro pero ahí como que tiran la exégesis por la ventana así que tenemos que tener cuidado con eso porque muchos muchos y ahorita estamos viendo como Albert Moller aún el presidente del seminario de Bautista al Sur se ha hecho maga prácticamente y está tirando y muchos está agregando un problema también en el seminario porque muchos de los que enseñan ahí ya le dijeron que no puede hacer eso que él no puede decirle a la gente cómo votar porque no podemos nosotros los cristianos podemos decir votar por la conciencia recordemos mis hermanos y mis hermanas que están viendo nosotros los bautistas más que todo fuimos los que luchamos por la conciencia por quien votar y ahora un bautista está diciendo que tenemos que votar bien de una forma como él quiere entonces eso es un problema es un problema Ciro es la transcripción latina de este nombre este nombre él se llama se llama a mí me derrisa cómo se llama porque Kurash así se llama él en su en persa y Kurash es la marca de un talco que ocupo yo Kurash se llama Kurash en Ciro es la forma latina usted no lo sabía pues ya la sabe es la forma latina de decirle pero nosotros la forma persa es Kurash así que cuando pobre Ciro está como la cosa de Jehová y todo eso como les he dicho antes alguien puso aquí una gran cosa alguien puso aquí un decorito ah 614 lo de casarse con yugo desigual están poniendo está pusieron ahí de que ahora estamos en la gracia y nos podemos casar con filisteas pero yo no sé yo no yo ahí no me da la fe de la tribu de los pasagardes él viene de los pasagardes pasagardes es de la tribu de los pasagardes del clan de los Arquemenides el clan viene del clan o sea que lo está llegando Arquemenides y todo esto está así se recuerdan de por eso los 300 y todo eso todo eso se menciona se menciona en esas cosas los pasagardes se instalaron en el territorio elamita elamita que los medos que los medos dominaban por eso del año 633 al 585 recordemos estamos hablando antes de Cristo estamos regresando estamos en regresión al año cero estamos buscando el año cero siempre bajo Ciazares son personas según Herodoto en el 555 Ciro se revela contra Astiagés el rey de los medos ya Ciro había ganado territorio de este personaje de Crejo rey de Lidia quien era el padre de la esposa de Astiagés o sea que todo esto de la familia dos fuentes principales aparte Herodoto y Herodoto fue si no me equivoco alguien me puede aquí ya está Ciro Curash se llamaba era de era de los pasagrades del clan de Arquemenides una vez más si usted quiere ver esto después ahí está el video era algo entre familias siempre pero Herodoto se le dice que es el padre de la 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 aunque como Josefo dice cosas que lo dejan uno con la boca abierta que como que si no que es bueno en fin eh pero eh él es el que está haciendo todo este recuento y eh hay dos fuentes Herodoto sobre la conquista la crónica babilónica la crónica babilónica da fechas toponimos y detalles toponimos son los nombres de de topos de de lugares da fechas nombres lugares y detalles y lo voy a escribir aquí para que ustedes sepan topo nimos topo es lugar en griego y nimos nombre así que topos me acuerdo cuando yo puse yo hacía griego topo eh topo eh lugar 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 nombre lugar toponimos es un nombre de un lugar toponimos eh y detalles se encuentran se entra a babilonia eh de babilonia la crónica la crónica babilónica da fechas toponimos y detalles se entra a babilonia rápidamente y sin lucha dos cilindro de ciro y esto es bien importante para nosotros cilindro de ciro añade el entusiasmo eh de la gente por así poder reaparecer a los dioses ignorados de por nabonido ok en babilonia había uno que se llamaba así nabonido y este había había querido borrar los dioses incluyendo al dios babilónico marduk viene ciro viene ciro y restaura todos los templos de marduk no crean que solo el templo de jerusalén yo lo dije la pasada por eso es que están teologizando cuando dicen esdras ah dios ha levantado a ciro para hacer eso bueno en el cilindro de ciro dice que dios levantó a marduk digo levantó a ciro para restaurar a marduk ahí dice otra cosa y a viacer no está con nosotros él tiene una página que se llama teologizando pero lo que está haciendo el escritor de esta teologizando o sea que es lo que pasa que lo que la vida dice es cierto aunque a muchos les duele que no hay nada que siempre la biblia sale ganando porque siempre la biblia si hay cosas que no se han encontrado aún no podemos encontrar hechos de Abraham no podemos encontrar el éxodo pero hay cosas como digo una y otra vez apuntan el historiador no puede decir eso no pasó el historiador solo puede decir no hay pruebas suficientes que apunten a ese hecho pero en el caso del éxodo ya hay pruebas suficientes que apunten al hecho del éxodo o sea que alguien decir no olvídense del éxodo yo veo gente en el internet que tienen sus canales hasta amigos míos que dicen no amigos dicen olvídense el éxodo es un relato es algo que no sucedió pero no citan las cuentas donde de especialistas donde sí donde sí se ha visto que el éxodo sucedió o las fechas y todo eso por eso la vez pasada por eso por esa misma razón yo me tomé tanto tiempo en enseñarles la metodología hermano porque yo no quiero que sean como estos personajes que son muchos de ellos son ex fundas ex evangélicos y la tienen contra la biblia y empiezan a hablar cosas y empiezan a buscar y encontrar todo lo contrario de la biblia pero como no nunca como les dije hermano pueden leer un libro pero no saben la metodología entonces al no saben la metodología hacen errores una cosa que les digo hasta qué nivel uno empieza a estudiar metodología hasta el nivel más no en el nivel licenciatura y muchos de estos personajes no han hecho ni licenciatura apenas han hecho un diplomado aquí un diplomado acá y por eso a mí me desespera esta semana vi a alguien que un video de que estaban dando su testimonio y no entendieron el cristianismo no entendieron el cristianismo y están yendo en contra de eso y hacen videos contra el cristianismo pero nunca lo entendieron lo mismo esto lo mismo con Moisés lo mismo con todo eso qué clase de metodología seguís verdad o sea que el cilindro de Ciro es importantísimo porque nos dice cómo Ciro fue llamado por Marduk para liberar al pueblo para que ya no estuvieran de ignorantes y para reconstruir sus templos y vino Esdras y re-teologizó eso lo hizo como a él también le dieron permiso para reconstruir su templo entonces bueno lo que dijo de Marduk se aplica a nosotros también y eso lo encontramos en Isaías 40 al 48 el proyecto proyecta Ciro como el puesto como el puesto por Dios para restablecer el templo mucho paralelismo con Marduk y Yahweh en el cilindro de Ciro y eso lo encontramos en Isaías 45 1 versículos 3 y 4 también Isaías 45 14 Isaías 42 4 42 1 44 28 así que ahí lo van a poder oír de nuevo si quieren los judaítas deportados apropiaron el lenguaje del cilindro de Ciro y se lo aplicaron a Yahweh y ustedes pueden ir a leer todos esos pasajes todo lo que todas las frases que se encuentran en el cilindro de y aquí aquí hay en cómo se llama aquí hay en y una vez más vamos a tener que hacer esto porque disculpen que lo hago pero es que no me aguanto no me aguanto la 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 gana de hacerlo Ciro Cyrus Cilindra y vamos a ver cómo se llama no está mal escrito aquí está quiero que leamos un poquito y ahí después voy a pasar el link aquí en el chat para que ustedes lo puedan ver aquí está lo voy a pasar ahorita al chat porque si no se me puede olvidar alguien puso ahí maravill que pusiste disculpa que pusiste en el chat el cilindro de Ciro ah sí 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 es el el ahí está gracias ok entonces qué es lo que dice el cilindro de Ciro vamos a ver vamos a ver si en español en español no dice en español no dice va a tener que ser en inglés en inglés dice ciertas cosas es una copia prácticamente dice que cómo se llama inspecting shake the country seeking a brain show he took dice en en el en el la mente de Naboudinus en la la el temor de reverencial de Marduk dios de los dioses rey de los dioses llegó a su fin y él hizo más mal a esta ciudad cada día su pueblo y ahí no dice él trajo ruina a todos ellos y les puso un yugo sin darles descanso Marduk inspeccionó y chequeó disculpen todos los países buscando a un rey justo para él poderlo tenerlo escoger entonces tomó la mano de Ciro rey de la ciudad de Anshan y le llamó por su nombre oigan quien habla así también proclamándole a él como rey sobre todo entonces esa es una parte de cómo se llama del fragmento y es lo que dice entonces hay muchas cómo se llama paralelismo del lenguaje de eso y a dónde está ahora el cómo se llama esto está en las Naciones Unidas por lo que dice pero el punto de nosotros que nos interesa y ahorita ya regreso al Zoom el punto que nos interesa es de que hay bastante paralelismo del lenguaje yo solo leí una sección lo que estaba pasando ya ven que el rey anterior había suprimido a Marduk y tenía el pueblo malo y vino a Marduk anduvo buscando un dios entre las naciones y encontró a Ciro y lo levantó y lo llamó por su nombre tremendo todo eso para nosotros es tremendo porque nosotros somos tan lejanos a la realidad de ellos pero ellos no es simplemente la forma como los dioses hablan pero para nosotros o nos dicen ya ven ya ven que copian que copian todos son semitas y a dónde pasaron 70 años los judaítas dónde pasaron en Babilonia entonces qué esperas que no van a cambiar de hablar aún cómo se llama yo que estoy casado con una chilena yo ya sé cómo hablan los chilenos y a veces me salen palabras chilenas así que eso es lo más normal del mundo yo no sé por qué le hacen pero no les digo porque no tienen metodología hermanos compréndanme por favor por qué es que yo hago tanto es fácil en esto por la metodología porque yo aquí no solamente quiero que aprendan datos sino que defiendan su fe y que vean que es una fe como se llama no es una fe de que yo quisiera que las cosas fueran así no una fe que está en la historia como le dije a una persona ustedes están así eso lo que puse ahí están poniendo en el chat la fe como están describiendo la fe como yo quisiera que la hada madrina eso no es fe eso es paganismo bueno pero en fin según la profecía Babilonia caería voluntariamente aquí violentamente dice Isaías capítulos 13 y 14 Jeremías 50 y 51 y Daniel 5 y aquí está la cosa esto contradice al cilindro de Ciro y otras fuentes aunque Darío de nuevo toma Babilonia y Cerces por tercera vez en el 480 la Biblia dice que caerá de repente Isaías 47 11 y Daniel 5 30 entonces la Biblia dice que va a caer de repente pero va cayendo va cayendo paulatinamente se contradice la Biblia ahí yo no creo porque yo ahí sí entra yo la fe yo no creo ellos simplemente están describiendo lo que están viendo porque cae cae esa es la cosa de que cómo vas a interpretar las profecías no cayó repentinamente esto fue una falsa profecía cayó o no cayó sí cayó bueno pero pero no cae repentinamente bueno yo no sé cómo ellos interpretaban algo repentino nada más tenemos que darle el lugar a ellos el beneficio de duda como ellos miraban las cosas no como nosotros queremos que ya exactamente caiga como yo digo como yo quiero periodo persa 538 332 32 33 documentación bíblica esdras ¿por qué sabemos de ese periodo? oigan bien bien y apúntenos si quieren esdras neemías ajeos ajeo y sacaría y posiblemente malaquías como vimos también que malaquías le echan cara a la gente que se ha casado con las otras mujeres que no sean israelitas o judías isaías 56 66 llamado también trito isaías y por qué se le dice trito isaías si es el problema por eso me tomo más tiempo porque les voy explicando cosas que quizás no les tuviera que explicar trito isaías supuestamente isaías está compuesto de tres partes una al 40 del 51 al del 41 al 55 y del 56 al 66 entonces la teoría es de que los escritores de esto y los escritores de esto son diferentes no es un no es un solo escritor el que escribe no es isaías el que escribe todo eso pero como ellos no se hacen problema con eso como vimos con crónicas ellos simplemente ah ok seguimos isaías porque es el mismo tema y seguimos por último y si ustedes leen isaías de una manera más detenidamente ustedes ven los estilos cambian y también el mensaje cambia aquí le está echando cara a muchas cosas aquí habla de Ciro y aquí habla del futuro de cómo el señor va a restaurar las cosas yo no sé simplemente yo soy de aquellos de que toma el texto como lo tenemos texto recibido se llama eso no es el texto recepto pero el texto recibido así como lo recibimos así lo aceptamos y empezamos a hacer teología de ello no estamos porque esto a Bullman le encantaba esto si ustedes conocen a Bullman les encantaba imaginarse que esto pasó que esto no pasó pero no tenemos datos de eso pero si podemos ver los diferentes los diferentes estilos diferentes mensajes en los tres isaías es un solo libro pero redactado lo más posible la religión persa era de se llamaba ajura quizás algunos de ustedes conocen de esto ajura miren Mazda como el carro como el auto y esta cosa aún algunos la tienen allá en el medio oriente allá por Persia allá por Persia Afganistán Irak qué más Armenia a veces también pienso ellos son monoteístas son monoteístas solo creen que hay un solo dios monoteístas y se recuerdan de que ahí están bien se acuerdan que cuando pasó todo lo de lo de ISIS lo de ISIS estaba en qué país estaban estaban en el Levante estaban allá por en Asiria y todos estos lugares que andaban que andaban matando gente y destruyendo gente ¿por qué? porque algunos eran monoteístas pero de esta forma de monoteísmo semítica y los mataban los mataban ¿por qué? porque los estaban exterminando ¿se acuerdan ustedes? todo esto por eso les digo esta gente esta gente piensa en no en cientos de años ayer alguien me preguntó ¿y tus padres cuándo llegaron a Latinoamérica? 500 años atrás ¿y sabes quién están tus familiares allá en España? ni idea y la gente y yo le dije son 500 años ya en 500 años se pierde todo eso pero esta gente no esta gente tiene una memoria una memoria bárbara como los Balcanes también que los Balcanes tienen memoria bárbara por eso es que siguen en guerra los occidentales queremos arreglarles el problema a ellos que tienen ya como ¿cuántos? como 780 años la Torrenza dice o sea que ellos son monteristas así que la tolerancia a la pluralidad a la religión es un acto político claro ellos quieren que todo esté tranquilo no todos sus descendientes siguen tal póliza y vamos a ver después el cilindro solo habla del registro del regreso de pueblos que adoran a otros dioses babilónicos pero no el regreso de los judaítas o sea que el cilindro no habla de que estos y estos y estos regresaron pero no habla de los específicamente de juda entonces por eso Esdras está teologizando Esdras necesita necesita una una excusa teológica para que para volver ¿verdad? Esdras 1 del 2 al 4 y Esdras hasta el Esdras 6 3 al 6 dos formas de ver el edicto primero invita a los exiliados a reconstruir el templo segundo y más corta es que los exiliados regresen y son invitados a construir finanzas es que los exiliados que regresen son invitados a construir finanzas con finanzas y eso lo encontramos en Esdras 6 3-6 o sea que querer regresar ok venite pero si no quieres regresar danos dinero o sea que nunca ha cambiado todo esto de pedir dinero pero recordemos que lo que dije el año pasado ¿por qué la gente no quiere regresar? porque están bien tranquilos ¿cuál es el listito libro que Luis recomendó de Adolfo Roma? sí exactamente eso es Ernesto gracias y Moisés gracias ese libro es bien sencillo yo no sé si porque yo lo he visto en físico pero nunca lo he encontrado donde compraron en físico y dicho sea de paso traerlo traerlo un libro así de una biblioteca por eso no lo mandan yo le ayudé a un español que me pidió un libro yo lo compré en 20 dólares acá y me dijo mándamelo no es que te va a salir me costó 44 dólares mandarlo a España o sea que el libro vale 20 dólares acá me costó 44 dólares mandarlo allá imagínense que caro es mandar un libro casi el doble y un poco más así que el de Royman nunca lo he visto lo he visto de Papiro 52 que dicho sea de paso me agregó a Facebook por eso que me fijé yo que me agregó a Facebook me pidió la solicitud se la acepté y ahí vi en las fotos donde estaba Royman con el libro a desistir a decir si está en México puedes ir a Papiro 52 una libre una gratis reclame dicen los chinos un gratis anuncio para Papiro 52 bueno seguimos la base del retorno es teológica y la cita es de Jeremías 25 11 y 2 Jeremías 25 11 y 12 y si repito las cosas por favor comprendan que quiero que las escriban porque como les dije quiero terminar son bastantes páginas así que por eso estoy leyendo casi Jeremías 25 11 versículos 11 y 12 si esa está pero ebook si en ebook está en el sílabo exacto ya lo puse ok Jeremías 25 11 12 Jeremías 29 10 segunda crónica 36 21 Daniel 9 2 y aquí donde leer los 70 años de Marduk página 24 de dónde saca esto yo no sé 24 años de Marduk vamos a ver para crónicas para segunda crónica 36 21 y 23 los 70 años se han cumplido con el decreto de Ciro no coincide el comienzo de los 70 años con la muerte de Josías en el 609 Josías es el último rey de Judá que hace la voluntad de Dios en Zacarías 7 5 son dos formas de ver los 70 años en Zacarías 7 5 los 70 años acaban en el 518 en el cuarto año del oráculo o sea que hay dos formas de ver para para crónicas y lo vamos a leer para crónicas donde está segunda crónica 36 al final 36 del 1 al 23 bueno del 1 al 23 los 70 años se han cumplido entonces el pueblo de la tierra tomó a Jocás hijo de Josías y lo proclamó rey de Jerusalén en lugar a su padre Jocás tiene 23 años y aquí está la cosa y en el primer año rey Ciro de Persia que se cumpliera la palabra del señor por boca estoy en el 36 22 de segunda crónica en el primer año rey de Ciro rey de Persia para que se cumpliera la palabra del señor por boca de Jeremías el señor movió al espíritu de Ciro de rey de Persia y este envió a proclamar de palabra y también por escrito por todo su reino diciendo así dice el señor rey de Persia el señor el dios de los cielos está hablando de él está hablando de Marduk no de Yahweh de Marduk que está hablando de este hombre no está hablando de Yahweh Marduk porque también es de un titón me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha designado para que yo le fico en la casa en Jerusalén que está en Judá quien de entre vosotros sea de su pueblo el señor su dios sea con él y suba teologizando está teologizando lo mismo que Edras está haciendo porque esto no se ha encontrado quizás fue pero no se ha encontrado pero que si tenemos que en el que es el el cilidro de Ciro que es lo el lo oficial no menciona al señor ni menciona a Jerusalén pero se entiende de que esto se trata de ello entonces viene esto te huele esto te huele a la cabeza dice me están hablando amigo me va a volar la cabeza pero esto es una clase por eso es que aquí increíble para mí bueno ya ve pero estoy leyendo la biblia 7-5 porque entonces si nosotros creemos que cuando nosotros leemos que Neuconosor y Ciro que el señor que el señor y porque no se convirtieron porque no hicieron judíos porque no hicieron seguidores de la Torah porque no ellos un dios más un dios más 7-5 Malaquías de Zacarías dice habla todo habla todo el pueblo de la tierra y a los sacerdotes y di cuando ayunabais y os lamentabais en el quinto y séptimo mes durante estos 70 años ay una vez verdad por mí entonces 70 años para para como se llama para Zacarías es el 518 ahí terminan los como se llama los estos años así que pero para pero para crónicas ese es este entonces cuál es cuál según de crónicas o Zacarías quién tiene la razón quién tiene la razón mis hermanos se contradicen no porque los dos están diciendo lo mismo que se terminó los 70 años una vez más los dos están diciendo lo mismo se terminaron los 70 años solo que del punto de vista de este escritor se terminó aquí y el punto de vista se terminó acá ¿verdad? y por eso es que después vamos a ver lo último de esta clase los calendarios los calendarios por eso es que los esenios no estaban de acuerdo con los calendarios que los del templo seguían y muchos no estaban de acuerdo de cómo se llevaba el pueblo porque los calendarios chocaban uno con el otro así que cuando las raíces hebreas quieren exactos fechas lo único que les puedo decir bueno ni crónicas ni Zacarías se ponían de acuerdo y ustedes ¿qué quieren? ustedes saben más que ellos ustedes vivían con ellos ese soy yo ese es el que yo así me pongo yo ¿alguna pregunta? alguna alguna aparte de que ya volé el cabeza hay alguna ya otra pregunta ahorita que a ver que habla acerca de estas similitudes entre por ejemplo Marduk y en este caso de los persas Yahweh de los israelitas es posible que hubiera este tipo de intercambio de nombres porque por ejemplo en este caso los persas fueran enoteístas o que tuvieran la influencia al ver la influencia del pueblo de Israel y saber que para ellos su dios principal era Yahweh que no era el dios principal de la identificación de Israel no podía es el único dios si claro claro bueno si perdón en este sentido o que o que hubiera o que los no sé no solamente los los caldeos sino también los persas que tuvieran esa identificación del dios principal con el dios de Israel no no creo han habido bastantes bastantes formas de quererlos como se llama juntar y ustedes saben que hay unos que quieren juntar a Yahweh con un dios egipcio y otros que quieren juntar a Yahweh con un dios venecio y otros que quieren juntar a Yahweh con un dios mesopotámico en este caso no ellos sabían que cada quien tenía su propio dios aún en los tiempos romanos así creían cada quien tenía su propio dios y y al al ser vencido el dios x por otro dios quedaba ya en el olvido usualmente pero aquí con con Ciro vemos como un avivamiento de que no bueno sus dioses perdieron pero les vamos a dar chance de vuelta que adoren a ese dios bajo la tutela de Ciro eso es todo lo que están haciendo política política bueno los 70 años se cumplen el decreto de Ciro que parece coincidir con el último rey de Israel bueno ya lo dije en el cuarto año Ahmed Esdras 612 una de las residencias de verano Ahmed esto se llama Ahmed y esto se menciona en en Esdras 612 1 y 2 una de las residencias de verano el vocabulario acá casa de dios es parte de la sección aramea de Esdras esto nos informa de que no es invención judaíta sino algo recibido es algo recibido lo que se habla en Esdras 612 y que habla de Esdras 612 muchos le ponen más énfasis o más creibilidad a lo a la parte aramea de Esdras que la parte hebrea aquí está gracias gracias entonces el rey dadrío dio la orden de buscar en la casa de los archivos donde guardaban los tesoros ahí en Babilonia y fue hallado en Akmeta en el palacio que está en provincia de media un libro en cual estaba escrito así memoria aquí hablan las memorias entonces muchos ponen más más confianza en en los escritos de cómo se llama de en las partes que están en 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 arameo ¿por qué? porque las partes que están en hebreo tienen muchas contradicciones y también son anacronistas y vamos a ver eso después dice el 3 dice aquí que no lo puso pero en el 3 dice en el año primero el rey de Ciro el rey Ciro proclamó un decreto en cuanto a la casa de Dios en Jerusalén que se ha despedificado el templo el lugar donde se ofrecen los sacrificios y que se conserven sus crecimientos con su altura de 60 codos y su anchura de 60 codos bueno y ahí empieza a decir entonces que si hubo un decreto este es el otro punto de vista que si hubo un decreto y por eso es que lo dejaron seguir construyendo porque no querían dejar los se acuerdan que en Zambalat y toda esta gente bueno entonces entramos ya al otro al otro primer retorno los primeros los primeros que regresan porque hay no solamente un retorno sino que hay otro retorno y por eso es que N.T. Wright pone énfasis en eso de que Isaías pone este retorno como un nuevo éxodo y aún Esdras lo narra como un nuevo éxodo pero cuando nosotros leemos el éxodo y leemos Esdras y Neemías uno queda como ya o que era el nuevo éxodo ok ya si uno queda así entonces muchos por eso N.T. Wright fue uno de los que empezó a poner énfasis en esto muchos lo criticaron ahora ya le creyeron como siempre pasa de que él y no solamente él pero él fue el más vocal de que los judíos dentro del segundo templo dentro del tipo de Jesús aún estaban viviendo con mentalidad que estaban aún en el exilio porque aunque habían salido de Babilonia aún estaban bajo el yugo de otro imperio aún no tenían ellos su propio rey y la Torah no había sido expuesta a todo el mundo entonces todas esas profecías no sabían ¿te acuerdas ese corito que dice y será llena la tierra de su gloria y cubrirá como las aguas cubren la mar y así es como también se dice que el conocimiento de la ley del Señor va a ser igual en Isaías que todos van a conocer el Señor entonces eso no ha pasado entonces ¿qué pasa? estamos aún en cautiverio entonces y Jesús se proyecta él como un nuevo Moisés y ¿qué hizo Moisés? sacó del cautiverio al pueblo de Israel entonces ahí es donde uno empieza a ver es cierto esta gente está pensando así ¿verdad? ok pero eso ya es el Nuevo Testamento eso sería pero por eso es importante saber esto mucha gente critica y critica y dice cosas y te ha leído Neemías te ha leído Zacarías te ha leído Ageo no que el Nuevo Testamento los reformadores ellos no leían todo eso también lo leían pero hasta cierto punto no como nosotros tenemos que leerlo y ¿saben por qué nosotros estamos leyendo así? porque después de la reforma ya por los 1800 1900 es que empezó en serio en 1700 comenzó pero en 1700 800 y 1900 comenzó en serio el estudio del judaísmo antes no antes Lutero y Calvino lo miraban como una como una religión defectuosa que Dios se tuvo que deshacer de ella no nosotros no nosotros tenemos otro punto de vista ya y por lo tanto vamos a llegar a diferentes conclusiones lo que dice anterior estamos tratando de sacar respuestas de personas tratamos tratando de sacar respuestas del primer siglo a personas que vieron en el siglo XVI y no tenemos que llegar a las fuentes que lo estamos haciendo aquí ok entonces Césbazar es príncipe de Judá esto está en Esdras 7 versículo 7 y 11 versículo 7 y 11 también algunos de los hijos del rey Israel de los sacerdotes levitas cantores y porteros sirvientes del templo subieron a Israel en el séptimo en el año 7 de la ley Artajerges ahora ya es otro rey y llegó a Jerusalén el quinto mes el año 7 de un rey porque el primer día del mes primero comenzó a subir a Abelonia el primer día del mes quinto llegó a Jerusalén pues la mano bondadosa de su dios estaba con él estoy bien y dice esta es la copia del decreto del rey Artajerges dio al sacerdote Esdras el escriba instruido en las palabras de los mandamientos del señor y sus estatutos para Israel Artajerges rey de reyes el sacerdote al sacerdote Esdras escribe escribe la ley del dios del cielo paz perfecta y ahora y ahora ya he proclamado un decreto de que cualquiera del pueblo de Israel de sus sacerdotes y de los levitas en mi reino que esté dispuesto a ir a Jerusalén puede ir contigo por cuanto eres enviado por el rey y sus siete consejeros para investigar acerca de Judá y de Jerusalén conforme la ley de tu dios que está en tu mano prueba la plata y el oro del rey y sus consejeros que sus consejeros han ofrendado voluntariamente al dios de Israel cuya morada está en Jerusalén bueno y ahí habla todo eso entonces vamos a ver vamos a ver es que no encuentro este nombre ahorita lo ah ahí está Zasbazar Esdras 1.8 por eso lo estoy buscando mal pero todo lo que todo lo que todo lo que leí vale la pena 1.8 dice así Ciro rey de Persia los hizo sacar de la mano del tercerero Mitridates y esto se vuelve a repetir que los dio contados a Zasbazar príncipe de Judá Zasbazar príncipe de Judá o sea que ya había un príncipe no había matado toda la realeza había quedado Zasbazar y ahí se vuelve a se vuelve a mencionar en el versículo 11 de un capítulo en el 514 y versículo también 16 y en 514 parece con un término que nosotros no lo leemos en español pero en el 514 dice así 514 dice también los utensilios de oro de plata de la casa de Dios que Don Conozor había sacado del templo que estaba en Jerusalén y llevado al templo de Babilonia lo sacó del rey Ciro del templo de Babilonia y fueron entregados a Zasbazar a quien había puesto por gobernador o sea que es gobernador y el término y esa es la cosa esa es otra cosa que entre cómo se llama entre las diferencias de estos personajes y cómo tratan cómo tratan a las personas que ellos hablan por eso este término gobernador es es cómo se llama espejá y ese es el término que le da cómo se llama esdras pero en otros textos que vamos a ver después se le trata de nazi a este Zasbazar que este es gobernador y este es príncipe dependiendo por eso una vez más esta gente está escribiendo de su forma como en las cosas sólo lo quieren ver como gobernador algunos algunos lo quieren ver como príncipe y por qué no quizás por qué no quieren hablar tanto que sea príncipe por qué porque qué es lo que dice Zambalat y los demás ah que vienen y estos y estos se se subleman cada rato y destruyen y cosas así entonces mejor usar este término comparar el inventario en esdras 1 versículo 9 al 11 al de según de reyes 25 37 capítulo según de reyes capítulo 25 versículos 13 al 17 porque hay una hay una hay una discrepancia ahí y sólo voy a decir mala traducción del arameo al hebreo o viceversa o diferentes formas de documentación diferentes múltiples estamos hablando de esdras capítulo 1 versículo 9 al 11 y según de reyes capítulo 25 versículos 13 al 17 hay una discrepancia ahí y cómo y cómo y cómo explicamos esas discrepancias yo no sé si ustedes han leído todo eso y por eso es que les digo hay veces que los enemigos de la fe leen más que nosotros restitución de objetos culturales en esdras capítulo 5 versículos versículos 14 y 15 y esdras capítulo 6 versículos 5 versus objetos sagrados en esdras también capítulo 7 versículo 19 y 25 y versículos 25 y al 30 y también el 33 bueno vamos porque es importante esta etapa de construcción inicialmente liderada por sasbazar según esdras que hablábamos de la de sasbazar según esdras 1 versículos 7 al 11 y sasbazar y después quién es sorobabel y después quién entra a la cruz de sorobel así que hay bastantes personajes que están dando vueltas en esta historia y para entender la cuesta yo sé que cuesta no sé si ustedes le están costando aquí dices ni siquiera leen la isla menos la estudian y si la estudian es con perdón triste ya ya está bueno entonces qué pasa dice construcción inicialmente liderada por sasbazar también en esdras 5 del 11 versículo 11 16 en esdras 3 capítulo capítulo 3 versículo 10 al 11 habla del ámbito religioso porque es importante esta etapa capítulo 2 de esdras no es el primer regreso sino el segundo capítulo ver esdras 2 2 los cuales dicen estos son los hijos de provincia que subieron de la cautividad de los desterrados de Naconosor rey de Babilonia había llevado cautivos a Babilonia que volvieron a Jerusalén y a Judá cada uno a su ciudad los cuales vinieron con Zorobabel ya no es Zasbazar ahora es Zorobabel por eso les digo estamos aprendiendo cómo leer la historia bíblica la historia bíblica del latino del tormento del destierro y todo eso bien confusa bien confusa tenemos que ir leyendo detenidamente ok no habían muchos pobladores en Jerusalén Ajeo capítulo 1 y 2 ahí se lee se les anima a la gente una vez más no había muchos habitantes pobladores en Jerusalén estaba esterrado todo eso era no sé en su país que hay lugares donde la gente no quiere vivir nadie quiere vivir la ciudad el gran rey el esplendor de toda la tierra nadie quiere vivir ahí Ajeo 1 y 2 capítulo 1 y capítulo 2 se les anima a la gente a volver garantizándole la presencia del señor en Ajeo en Ajeo se les dice si ustedes vuelven ahí va a estar el señor con ustedes esa es la única forma para poder incentivar a la gente que regrese a su país ahí donde están ellos la imprecisión cronológica crea grandes problemas desde Josefo en la antigüedad de los judíos 1131 se dice que el grupo que está o vuelve con Sassbazar y Sorabel es referido al reinado de Darío y aquí están las fechas esa época se dice que Darío y así es como sabemos en las épocas por los gobernantes Darío que son Darío 1 que sería la fecha que bueno la fecha que él vivió 522 al 486 pero esto esto es contradecido por Esdras 516 Esdras 516 dice otra cosa dice Esdras 516 entonces aquel sesbazar vino y puso los cimientos de la casa de Dios que está en Jerusalén desde entonces hasta ahora se sigue construyendo pero aún no está terminada oigan y quien la vino a terminar Herodes y ahora sí bueno entonces esto esta es la imprecisión estas son las imprecisiones como se llama que pasan que pasa con esta gente también preguntamos donde están le enviaron un informe donde están donde están levantaron entonces comenzaron a edificar la casa de Dios Satanás gobernando la provincia del otro lado también dijo cuáles son los nombres es que cuando yo leí todo esto Darío entonces se dice que el grupo que estuvo con Sorabel y Sorobal era referido al reinado de Darío pero esto es contradecido por Esdras que menciona la continuidad de trabajos de sesbazar y es o sea que no se terminó de hacer el templo con esta gente eso es lo que está diciendo se terminó no dice que se terminó primero después dice que no se terminó sesbazar y Esdras en Esdras 326 ah bueno ahí lo pueden leer ahí como como sentaron todo lo que ellos hicieron donde se menciona la restauración del culto con Sorobabel y Josué ese es en Esdras vamos a ver y ofrecieron holocaustos desde el primer día del mes aquí está el 3 entonces 3-2 dice entonces Jesúa hijo de Josadac con sus hermanos los sacerdotes y Jesué Jesueva y Sorobabel hijo de Salatiel con sus hermanos se levantaron y edificaron el altar del Dios de Israel para ofrecer holocaustos sobre él como está escrito en la ley de Moisés bueno qué fue lo que se hizo los cimientos o el culto qué fue lo que se que se restauró ese es el problema no son no son no son claros en decir todo esto esta gente lo que no sé si es porque están tan alegres que pueden hacerlo de vuelta bueno contexto internacional Ciro muere en una batalla contra los los mocajetas es el es en el mar o sea otra vez en el mar Aral en el 530 Ciro muere en el 530 Cambices que también se menciona esto 530 al 522 o sea solo reinó 8 años conquista Egipto en el 523 después de poner revueltas abajo en Egipto regresa de prisa o de prisa de prisa a Persia donde su hermano Bardilla ha usupado el trono y hay dos formas de que se dice que este hombre se murió uno dice que se suicidó o otro dice que fue un accidente un accidente como los que pasan en Rusia de que se cayó de 6 de un edificio de 6 de 6 pisos que nunca había ido esta gente a ver cómo apareció bueno Darío 1 estamos hablando 522 al 486 una vez más 522 al 486 hay dos fuentes inscripción de Vegistán se lo voy a poner esa inscripción de Vegistán esa es una fuente de lo que sabemos de este hombre de Darío 1 que está reactado en elamita acadio y persantivo o sea en tres lenguas esa es una de las fuentes que sabemos de lo que se trata de la vida de este hombre dos los documentos judíos en Elefantina y esto una vez más sale a relucir Ele 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 Fantina y a dónde queda Elefantina en Egipto acuérdense que es una es una es una es una isla donde donde la gente donde los judíos que salieron exiliados junto con Jeremías hicieron un templo entonces la inscripción de Vegistán y Elefantina son dos fuentes que tenemos de Darío la inscripción Vegistán de Vegistán tiene paralelos con Herodoto 3 Herodoto el padre de la historia 61 al 69 Darío no directo descendiente de Ciro pero si de un linaje colateral y finalmente tres factores de su reinado revueltas generalizadas este hombre pasó peleando casi toda su vida Bardilla reina siete meses con apoyo popular luego Darío comienza a reinar solo con el apoyo de la élite que da lugar a revueltas esto puede incentivar a los deportados a regresar a Jerusalén pues los pues las peores revueltas pasaron en Babilonia o sea que que están en Jerusalén dice esto le comentaba de que no eran sistemáticos punto a punto o tres y así pasaban tantas revueltas en Babilonia y Babilonia era la capital y después esto mismo tanto revueltas son que vamos a ver que la destruyen por último Babilonia entonces eso a nadie le gusta digamos muchos emigrantes digamos por ejemplo en El Salvador cuando estaba la guerra mucha gente de mi familia salió de San Salvador se fueron para Guatemala primeramente por la guerra pero después mejor se fueron para Estados Unidos así mismo también esa clase de migración siempre ha existido dos cosas también otra cosa que pasaban aquí otro factor reforma administrativa introdujo una moneda con su efigie o sea con su cara el imperio es dividido por provincias confiadas a un achardrapú o como es traducido al griego sátrapa y esto como se llama allá en México yo una vez en una novela hace años años cuando yo pagaba para ver para ver como se llama canal en español ya después ya no pagué nunca porque aquí se puede hacer eso porque aquí hay que pagar sátrapa alguien ocupó esa cosa pero para un perro claro que era un sátrapa yo no sé si eso se lo ocupan en México y yo dije que están usando esta gente o sea sátrapa es un gobernador pero es en griego esto es en griego porque en como se llama en persa le dicen achardrapaú achardrapón achardrapón pero que en persa significa protector de la monarquía esto es lo que sátrapa para nosotros para nosotros es un gobernador pero no es un protector de la monarquía esdras 836 y eso sí está en esdras 836 vamos a ver 836 entonces entregaron los edictos al rey a los sátrapas del rey a los sátrapas del rey a los gobernadores a los otros lados del río y estos apoyaron al pueblo y a la casa gracias al estudio de la onomística los hijos de Sija y esta como se llama y la onomística profe yo la otra vez leí que en realidad sátrapa empezó a tener como una connotación negativa debido a Alejandro Magno como él estuvo en guerra con Darío entonces empezaron a tener como tirria como disgusto hacia los sátrapas entonces a partir de ahí empezó a tener como una connotación negativa por eso se usa como una palabra negativa peyorativa claro ya parece claro porque como dijiste ya para el tiempo de Alejandro mientras los persas lo ocupan es algo bueno por eso quiere decir defensor de la monarquía imagínate y ya claro ya para el tiempo de Alejandro ya estos ya su alianza tiene que ser con un europeo no tiene que ser con un persa y tienes razón gracias por eso o no mística estudio los nombres de dónde vienen de dónde vienen por qué son así etcétera etcétera los hijos de Siga o Sija cómo se llama así lo escribe en mi biblia en Esdras 2.43 y Neemías 7.46 Esdras 2.43 y Neemías 7.46 sabemos que de su existencia fuera de la biblia por una tablilla de Babilonia y la tablilla es BN 4 esa es la tablilla este nombre Sija se menciona en esta tablilla o sea que estos nombres se mencionan fuera de la biblia para los que dicen que esto es una una invención entonces la tablilla Babilonia la tenemos datada y tenemos el dato y se lo puede dar el 4 de octubre de 1486 antes de Cristo hasta el dato tenemos todo eso esto hace que exista un documento extra bíblico sobre la provincia de Judá o sea que había una provincia de Judá no era una invención de alguien sino que había una provincia de Judá o sea que Sija Sija es mencionado como le dije en Esdras 2.43 por si alguien lo quiere ver 2.43 y también en Neemías Neemías 7.46 y estas son cosas que no tienen ninguna relevancia si uno está estudiando la biblia ah nombres pero la relevancia viene de que estos nombres son mencionados en una tablilla babilonia babilónica le diría yo pero ya cambiaron de habla también y dan el número y están la fecha de las personas que se mencionan ahí entonces esto en la apologética esto es verdadera apologética ah entonces esto da una vez más lo quiero enfatizar son inventos no que la biblia inventa no estas cosas apuntan no prueban la veracidad de la biblia pero apuntan que la biblia si está interesada en guardar esta clase de datos datos que colaboran con la historia que no la dan en orden es otro problema porque ni como se llama como vimos que otros pueblos tampoco dan en orden sus historias los egipcios serían otro problema también pero estos ex fundas o personas estas ellos no ponen en duda esas cosas pero si ponen en duda la biblia en cambio estas cosas pequeñas apuntan a que la biblia está diciendo la verdad y esto es de suma importancia para nosotros es de suma importancia para nosotros cosas que ustedes quizás nunca se pusieron a pensar pero esto es importantísimo para nosotros decir y esto sáquenle esto a un ex funda lo tiran lo botan porque ellos no saben de estas cosas ellos solo saben lo que Finkelstein y otros hablan pero ellos no saben de estas pequeñez ¿verdad? entonces ahí está ya lo voy a borrar y si usted lo quiere ver después pues lo puede ver después en el diferido vamos con buen tiempo 1144 vamos a ver sí yo creo que sí yo creo que sí si solo voy leyendo creo que vamos a terminar Abar Nahara otra cosa otro término que que ocupa bastante Esdra Nemías si ustedes leyeron Esdra Nemías otro lado el otro lado del río esta expresión es Abar Nahara es la expresión que lo ocupan y lo ocupan y lo ocupan una y otra vez y es el nombre de la provincia donde la región de Judá estaba se encontraba aunque se muestra cierto interés por Darío por el culto de Jerusalén en Esdras 5-6 es el mismo interés que ver al culto al culto egipcio de Saiz o sea que por eso les digo que Darío que el dios dios de los cielos y todas esas cosas lo mismo se ha encontrado acerca de dioses paganos también así que Abar Nahara a otro lado del río este es un término porque eso es lo que ellos declararon que era la provincia la sección la provincia el estado no provincia mejor de Judá y hay otra cosa que si era estado o si era provincia o era parte o era una sección de una provincia más grande pero Abar Nahara es una cosa de que es interesante lo encontré interesado bueno dios de Sija si porque de Sija porque en otras Biblias se llama la de Jerusalén es con ese si no me equivoco Darío en Egipto le da le da medidas favorables a los templos ahí ganándose a la población pero somete por primera vez pero los somete por primera vez al tributo o sea que les cobra impuestos por primera vez a los egipcios nunca habían recibido impuestos de extranjeros ¡Bum! les cae! entonces ¿qué pasó? se revelan como siempre en Esdras 5-8 ya vemos una provincia Lijut Medineta Lijut la provincia de Judá Lijut Medineta la provincia de Judá Lijut Medineta aunque en el pasado esto se puso en duda hoy existen pruebas de ello por descubrimientos arqueológicos como los sellos judaítas arameos del siglo V hay sellos judaítas del siglo V en arameo del siglo V la bula de Abigad la bula de Abigad y el sello 14 el experto en sellos es el Ben Stanhope que desgraciadamente ya no es cristiano y otra persona que tiene un máster en todo esto pero ya no es cristiano porque por la experiencia que él tuvo en el Southern Baptist Seminar y la experiencia que él ha tenido con su denominación que son los bautistas del sur donde yo crecí bueno Lijut Medineta y bula de Abigad el sello 14 estas son cosas que afirman que había una provincia de Judá más allá del río pero una vez más porque mucha gente dice no 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 existía esto fue una invención de los helenistas ok y la cosa de la de la de la bula de Abigad es importante porque lleva el nombre de Selomit otra vez una vez más el nombre de Selomit que ella se como se llama se menciona en primera crónicas 319 que es hermana de los hijos de Sorobabel entonces en todo esto vemos una y otra vez que en cosas extra bíblicas están mencionando personas bíblicas en su tiempo y en su lugar no son inventos de la gente una vez más la veracidad bíblica mis hermanos esto es primera crónica 319 es abrumadora por eso yo creo en la biblia no porque yo quisiera que esto fuera la realidad no porque no solamente la biblia habla de ello también otras cosas una cosa como les dije la vez pasada de Balaam ah Balaam era una cosa inventada en el Pentateuco para justificar de que como se llama de que eran benditos y no y después encontraron también algo no bíblico de Balaam la historia de Balaam entonces una y otra vez si la gente no quiere por eso les digo los historiadores de verdad nunca van a ser como estos que hacen videos ah que no existió no hay pruebas que apuntan a esto hay que ser más cuidadosos y también nosotros también tenemos que no ser tan dogmáticos es la verdad y la verdad porque eso es lo que hacen burla a estas personas la verdad y tú eres un dogmático y como le dije se ponen dogmáticos ustedes también con su forma de pensar así que tenemos por eso dice en Segunda Pedro 316 ahorita no me acuerdo donde dice que si alguien lo puede poner aquí de apologética con mansedumbre uno tiene que dar cuenta de lo que uno cree no necesariamente tiene que empezar a volar cabeza porque como se llama porque a alguien le cae mal a uno parece que es 1 Pedro 3 ahorita estoy con tantos versículos en la cabeza de que 316 dice 315 1 Pedro 315 Lista de Esdras parece depender en la lista de Nehemiah 7 Estras 2 1 y Nehemiah 7 6 estos son los hijos de la provincia censo o lista de repatriados cosa que nadie quería vivir en Jerusalén esto está en Nehemiah 714 Nehemiah 7 4 vamos a ver nadie quería irse a vivir ahí pues es que lo que pasa es que yo tengo mi casota ahí en como se llama ahí en Babilonia para que me voy a ir a vivir a Jerusalén 7 4 miren y la ciudad era espaciosa y grande pero el pueblo dentro de ella era poco y no había casas reedificadas entonces mi Dios puso en mi corazón reunir a los nobles a los oficiales y al pueblo para que fueran a las Amjarets ahí el pueblo que fueran escritos por genealogías y encontré libros de genealogía de los que habían subido primero y ahí escrito en él o sea primero hay una por eso le digo había un regreso primero y un segundo regreso la gente bueno la gente se había tomado un censo en Esdras 2 2 2 64 2 2 2 quiero ver no creo 2 2 2 vamos a ver ah si hay 64 tantos versículos 2 64 toda la asamblea reunida era de 42.370 y Nehemiah 7 versículos 66 y 67 son según son 49.697 personas que han regresado la lista de Nehemiah 11 25 35 abarca el Negev y Zafela según Zacarías 7 7 todo esto nos dice de que en la época persa Judá era una pequeña provincia 49.000 bueno entonces no eran tantos ahora vamos a ver Jerusalén entre el 522 y el 515 tenemos una hora Esdras Nehemiah ellos tenían tres objetivos y esto es importante tenerlo en mente primero objetivo de reconstrucción del templo reconstrucción del templo esto era lo más importante esto está en Esdras 1 6 1 capítulo 1 versículo 6 bueno del 1 al 6 más que todo con la excepción del 4 del 6 al 23 que hablan otra cosa ahí ok 2 la renovación la renovación de la ciudad de la ciudad renovación de la ciudad y su organización social y eso lo vamos a encontrar en Esdras y Nehemiah primero Esdras ahí está el 4 lo que dije ahí 623 y Nehemiah Nehemiah es el que más hace todas esas cosas del 1 al 7 del capítulo 1 al 7 y 3 y fundamentos jurídicos ¿se acuerdan que que lo que pasó es que habían sido desterrados porque no siguieron la ley ahora sí quieren seguir la ley porque si no lo vuelven a echar Esdras y aquí y bueno de aquí siempre me pongo a hablar otras cosas y ese es el problema con Nehemiah 8 9 y 10 13 y ese es el problema ese es el problema con la revuelta del 70 y el C35 porque en esas dos ocasiones en esas dos ocasiones ellos no estaban quebrando la ley ellos estaban tratando de irse en contra de aquellos que lo querían que lo que ellos consideraban que lo querían que ellos que ellos quebraron la ley es otra cosa principales autores en los libros son sacerdotes actores me han dicho principales actores en los libros en los libros materiales y sociales entonces tenemos a los sacerdotes a los laicos que son Zasbazar Zerubabel Nehemiah que están tratando de llevar de nuevo al pueblo es una gran cosa que están haciendo porque es la identidad que quieren salvar la identidad de ellos también como pueblo un pueblo único en Esdras se pone énfasis en el modelo comunitario tripartito Esdras 1.5 dice se pone jefes de familia sacerdotes y levitas una vez más en Esdras se pone énfasis se pone énfasis en un modelo comunitario tripartito en Esdras 1.5 se mencionan jefes de familias sacerdotes y levitas 2 Esdras en 2 3 conjuntos hombres del pueblo de Israel eso lo encontramos en el capítulo 2 versículo versículo 2 al versículo 35 vamos a ver si ahí está el 35 también y los sacerdotes del capítulo 36 al 39 estamos en el capítulo 2 de Esdras número 3 y levitas capítulo 2 versículo 40 esto en Esdras 7.7 vemos israelitas sacerdotes y levitas y eso lo vemos en Esdras 7.7 7.3 y 10.5 o sea que ya van ya van diferenciando el lugar de cada quien dentro de la comunidad el problema cronológico y antes de entrar a eso alguna alguna pregunta alguna alguna cosa que quieran decir alguna pregunta porque el problema cronológico eso sí va a dar problemas de dolor de cabeza nada todo está bien ok secuencias diferentes de acontecimientos diferentes los datos de Esdras Neemías deben ser cotejados con otros datos bíblicos en los profetas Ajeo y Zacarías Esdras y en Esdras vamos a ver vamos a ver voy a ver aquí rápidamente tengo algo que ahí está el sello gracias gracias Moisés por el sello gracias porque están ayudando ahí para poner el sello Esdras año 1 1 Esdras 1 1 año 1 de Ciro adicto soberano persa 3 1 habla del 7 mes reunión del pueblo de Rusalén en el 3 8 año 2 de la llegada del templo de Sorbabel igual al año 2 de Darío comienzan los trabajos intensivos en el templo en el 4 6 se dice queja samaritana al comienzo del reinado de Jerjes 4 7 documento arameo de Mitradá Mitridates y Tabael contra los judíos en tiempos de Atajerjes 4 24 interrupción de los trabajos hasta el segundo año de Darío 5 15 no 6 15 conclusión de la reconstrucción del templo el día 23 de Adar del año 6 de Darío Esdras 7 versículo 7 al 8 año séptimo año de Atajerjes llegada de Esdras a Jerusalén 7 9 año 7 Atajerjes Esdras tarda 5 meses en llegar de Odilonia a Jerusalén bueno aquí se pueden discernir 3 periodos 3 periodos el reinado de Jerjes y Atajerjes pero lo que a mí me lo que a mí me llama la atención es que aparece una dificultad en lo que respecta a la interrupción de la reconstrucción del templo según Esdras 4 6 7 y hasta el 23 la interrupción es decidida bajo Atajerjes el primero con este nombre según parece que vivió en el 4 65 al 4 24 esto es incompatible con la otra mención de una interrupción de los trabajos en Esdras 4 24 que dura hasta el segundo año de Darío 520 si observamos esto más de cerca constatamos que la interrupción más tardía la de Esdras 4 6 al 23 no interrumpe sólo los trabajos del templo sino también los de la ciudad y las murallas y eso está en Esdras 4 versículos 12 al 13 y versículos 16 la parte aramea del texto que es del Esdras 4 versículos 6 al 23 no habla más de la ciudad y las murallas de manera manifiesta aquí estamos ante un reagrupamiento temático de datos relativos a asuntos diferentes pertenecientes a épocas separadas de entre 50 y 60 años 50 y 60 años pero lo que pasa pero a mí lo que me llama la atención es que de manera manifiesta aquí estamos ante el reagrupamiento temático o sea que a ellos no les importa tanto la secuencia de los eventos sino los temas de los eventos es otra forma de querer documentar es otra forma pero eso para ellos lo que quieren es seguir el tema pero eso crea problemas para nosotros ellos no pensaron aquí en mil años dos mil años van a estar leyendo esto ellos simplemente querían hacer ese tema ok Neemías se lo voy a leer aquí comienza su tarea en el año 445 es cierto que Neemías está de 11 años dado que se menciona a Zambalat en Neemías 2.9 Neemías 3.33 4.1 6.1 capítulo 6 versículo 1 versículo 2 versículo 5 en el capítulo 13 28 también se menciona al sumo sacerdote Eliasib Neemías 3.1 y también en el capítulo 12.10 en el capítulo 13.28 y a su nieto Yohanan Neemías 12.11 podemos concluir que son contemporáneos al menos eso es lo que podemos concluir que al menos son contemporáneos en las simpóticas canciones de Elefantina la número 69 no la 69 número 53 contradice esa fecha pues data a los mencionados arriba al año 17 de Darío o sea a alguien que reinó entre el 423 al 424 o sea que aquí empieza hay otra fuente extra bíblica que dice otra fecha que da otras cosas pero hay opciones y esta sí la voy a poner aquí en la pizarra pero hay unas opciones hay tres opciones acerca de la cronología la primera sería esta Esdras el problema de nosotros es que tenemos a Esdras y Nemías igual como Mateo mucha gente por muchos cientos de años pensaba que Mateo fue el primer evangelio escrito y no ahora sabemos que es Mark pero como Esdras está primero nosotros pensamos que Esdras vivió primero o llegó primero a Jerusalén 458 procede o precede a Nemías a Nemías 445 Esdras esa es la primera opción la segunda opción Esdras ah no 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 la segunda opción es al revés Nemías Nemías 445 precede a Esdras y miren las fechas 398 o 352 miren que desparatadas están las fechas miren estas fechas compárenlas a estas el único que mantiene un poco de bueno que mantiene consistencia es Nemías pero Esdras es un 458 al 398 son bastante bueno la tercera Esdras 458 y Nemías 445 433 así que estas son las las opciones de cuando pasó todo esto cuando llegaron ellos porque como lo narra más que todo Esdras es un es un despelote entonces esto no es fácil son tres teorías pero la hipótesis mayoritaria es que Nemías fue primero en el 445 o el 433 entonces la hipótesis de ahora es Nemías fue primero y a mí me hace me hace como se llama 445 y el 433 sería la segunda vez que fue y Esdras y esta es la primera vez número uno y esta es la segunda vez que fue esto fue aquí se quedó bastante tiempo y después Esdras apareció por el 398 por ahí apareció Esdras y hace y para mí hace sentido ¿por qué? porque primero lo que quieren hacer es restaurar las murallas restaurar las casas y todo eso y después empezar a hacer el templo porque si no tienen murallas ¿cómo van a defenderse? los enemigos hubieran entrado hubieran destruido todo quemado todo pero entonces no tenían que hacer eso ok vamos a ver aquí sigamos Ajeo Ajeo ahora ya todo eso ya lo tienen ahí así que ya saben las tres hipótesis y la conclusión que Neemías fue el que llegó primero 445 la primera vez 433 la segunda vez y después Esdras llegó en el 398 ese es el resumen ok Ajeo 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 dice que está el primer el Darío el séptimo mes del día el primero del mes y habla él de cómo se llama de las fechas Ajeo 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 habla de fechas también que confunde más aún las cosas pero bueno el año segundo el rey Darío el mes sexto el día primero del mes vino la palabra del señor por medio del profeta Ajeo Acero Avel hijo de Salatiel y el sumo sacerdote José hijo de Josadac diciendo ahí está y 1.15 también dice más abajo el día 24 del mes sexto en el año segundo el rey Darío y después en el 2.10 dice otra fecha o sea sigue con la fecha el día 24 del mes noveno en el año segundo de Darío vino la palabra del señor al profeta Ajeo y entonces si solo esas veces le llegó la palabra del señor entonces profeta y que hacía el otro tiempo todas estas fechas van conforme a Esdras 3.8 4.24 y 6.15 no es más todas estas fechas van conforme a Esdras 3.8 4.24 y 6.15 Ajeo caminaba en el comienza en el segundo año de Darío en el 520 cuando se pone en marcha la reconstrucción del templo Ajeo 2.20 2.20 dice y la palabra del señor vino por segunda vez Ajeo el día del 24 del mes diciendo habla Sorabel el gobernador de Judá diciendo yo estremeceré los cielos y la tierra y volcaré el trono a los reinos y destruiré el poder de los reinos de las naciones y volcaré el carro y a lo que monta en él y caerán los caballos y los jinetes cada uno por la espada de su hermano en aquel día declara el señor de los ejércitos te tomaría a ti Sorabel hijo de Salatiel siervo mío declara el señor y te pondré como anillo de sello porque yo te he escogido declara el señor de los ejércitos aquí ya estamos viendo ya estamos viendo mesianismo aquí ya empiezo lo bueno ya estamos viendo el mesianismo dentro del judaísmo del segundo tema ya estamos viendo eso estamos viendo que ya ya hay de vuelta empieza la la esperanza y también eso pasa en Zacarías bueno Zacarías y bueno y por último Zacarías también uno versículo 8 miren aquellos Zacarías están uno al otro no se alcanza a ver es que sí bueno es que lo que pasa es que lo hice con este con el más este se va mejor ahí se ve mejor mesianismo si se ve mucho mejor hasta yo lo veo ah que bonito que bonito bueno si mesianismo entonces en Zacarías 1.8 de vuelta empieza la cosa aquí de noche hay un hombre que iba montado un caballo rojo está entre los mirtos bueno pero dicen el octavo 1.1 el octavo mes del año segundo de Darío vino la palabra del señor al profeta Zacarías hijo de Berquías hijo de Ido diciendo el señor se enojó mucho contra vuestros padres dile pues señor del ejército volveos a mí declara señor del ejército y yo me volveré a vosotros dice el señor y ahí le empieza a decir Zacarías del capítulo 1 al 8 habla todo esto el 1 al 7 también habla el día 24 del mes un décimo que es el mes de Sebat el año segundo de Darío vino la palabra del señor el profeta Zacarías hijo de Berquías hijo de Ido diciendo y después en el 7.1 dice lo mismo bueno nos da una fecha porque nos está hablando de cronología sucedió que en el año cuarto el rey Darío vino la palabra del señor a Zacarías del 2 al 4 hay dos años que qué está haciendo entonces Zacarías no está haciendo nada no está profetizando el cuarto día del mes noveno entonces esto habla del año 520 el 518 ok y vamos a vamos bien ya falta tres páginas y terminamos reconstrucción del templo tres fuentes una vez más tres fuentes tres fuentes de cómo se llama que tenemos de la reconstrucción del templo tenemos una hora porque empezamos como a las 11 a las 10 y 15 de mi hora y vamos por las 12 y 14 así que tenemos una hora más para tener las tres horas reconstrucción del templo tres fuentes Esdras Ageo y Zacarías problemas son los problemas son uno la lentitud del trabajo de los judaítas y eso está en Ageo 4 en Ageo 1 mejor dicho versículo 4 dice es acaso tiempo para que vosotros habitéis en vuestras casas artesonadas mientras que esta casa está desolada artesonada ahora pues dice el señor de los ejércitos considerad bien vuestros caminos porque no han hecho la casa del señor sembráis mucho pero recogéis poco coméis pero no hay suficiente pero para que os hacéis bebéis pero no hay suficiente para que os embriagueis os vestís pero nadie se calienta y el que recibe salario recibe salario en bolsa rota así dice el señor de los ejércitos considerad bien vuestros caminos subid al monte traed madera y redificad el templo para que me agrade de él para que me agrada de él y yo sea glorificado dice el señor está pidiendo que le hagan su templo y la obstrucción samaritana esta está en Esdras 4 y aquí es donde por eso de aquí viene el gran pleito con los samaritanos desde este tiempo Esdras 4 1 al 5 cuando se enteraron los enemigos de Judá y de Benjamín de que el pueblo del testierro estaba edificando un templo del señor Dios de Israel se llevaron a Zerobabel y a los jefes de casas paternas y les dijeron vamos a edificar con vosotros porque como vosotros buscamos a vuestro Dios y le hemos estado ofreciendo sacrificios desde el día de Esar Hadón rey de Asiria que nos trajo aquí o sea esta gente son acuérdense que los asirios quitaron como se llama al reino norte y a mucha gente entonces y los trajo y puso otra gente y alababan a Dios conforme al modo que ellos entendían pero Zerobabel y Jesúa y los demás jefes de casas paternas de Israel le dijeron no tenéis nada en común con nosotros para que juntos edifiquemos una casa de nuestro Dios sino que nosotros unidos y la edificaremos al Señor de Israel como nos ordenó el rey Ciro rey de Persia entonces el pueblo de aquella tierra se puso a desanimar al pueblo de Judá y a temorizarlos para que dejaran de edificar bueno ahí ahí ustedes pueden leer en Ajeo 4.10 a la instrucción samaritana es 3.4 el inicio el inicio reanudación y conclusión del trabajo es de las 3 capítulo 3 es de las 4.24 es de las 5.6 en Ajeo 1.14.15 también habla de eso Ajeo 1.14.15 y Zacarías 1.16 y Zacarías capítulo 4 versículo 8 al 10 ah le pongo aquí también en el 8 capítulo 8 versículos 9 y 10 perspectivas mesiánicas como mencioné antes sobre Sorabel Ajeo 2.23 2.20.23 hijos y en Zacarías vemos y aquí es la cosa vamos a leer esto porque esto es bien importante para mí porque ya leímos lo de Ajeo lo que habla de 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 ahora veamos lo que dice de Josué Zacarías 3 Zacarías 3 o Josué o Josué entonces me mostró el sumo cerrote Josué que estaba delante del ángel del Señor y Satanás estaba a su derecha para acusarlo que le suena esto el ángel porque nuestro enemigo el diablo estaba siempre acusándonos de día y noche se recuerdan en el Nuevo Testamento y el ángel del Señor dijo a Satanás el Señor te reprenda Satanás repréndete repréndate el Señor que ha escogido a Jerusalén no es este un tizón arrebatado del fuego Josué estaba vestido de ropa sucia de en pie delante del ángel y este habló y dijo lo que estaban delante del quitarle las ropas sucias y él le dijo mira he quitado de ti tu iniquidad y te vestiré de ropa de gala eso del tizón y todo eso suena como a Isaías cuando le quitaron el pecado después dijo que le pongan un turbante limpio en la cabeza y le pusieron un turbante limpio en la cabeza y se le vistieron con ropa de gala y el ángel del Señor estaba allí entonces el ángel del Señor amonestó a José diciendo así es el Señor de los ejércitos si andas en mis caminos y si guardas mis ordenanzas también tú ordenas mi casa mi casa además tendrás a tu cargo a mis atrios y te daré libre acceso entre estos que están aquí escucha ahora José sumo sacerdote tú y tus compañeros que se sientan ante ti que son hombres de presagio pues aquí yo voy a traer a mi siervo el renuevo el renuevo esto es otra persona ya porque aquí la piedra que he puesto el ante ti José pero da la casualidad de que como se llama de que este renuevo vamos a ver este renuevo sale de nuevo a lucirse renuevo 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 y vamos a ver aquí en Zacarías 6 12 dice el 11 toma plata y oro haz una corona y ponla en la cabeza del sumo sacerdote José hijo de Josanaca y háblale diciendo así es el señor de los ejércitos aquí un hombre cuyo nombre es renuevo porque él brotará del lugar donde está y redificará el templo del señor y quien está si él redificará el templo del señor y él llevará la oria y se sentará y gobernará en su trono será sacerdote sobre su trono y habrá consejo de paz entre los dos oficios la corona será para Gelem Tobía Hedí Hijo de Sofonías como recuerdo en el templo del señor y los que están lejos vendrán y redificarán el templo del señor aún no han redificado entonces sabéis que el señor de los ejércitos me ha enviado a vosotros esto sucederá si escucháis obediente la voz del señor vuestro dios ok Sorobabel que le prometen que va a ser el anillo y quien es el anillo el rey Josué que le prometen trono también wow este es Sorobabel es como se llama es un nazim es un príncipe y este es un sacerdote nazim o nazi nazi es un nazi que nazim serían ya reyes esos príncipes entonces este es un laico de judá descendiente de los reyes y este es un descendiente de los sacerdotes y a los dos les promete tronos y a los dos les promete tronos entonces y quienes son los esenios son los que creían de que habían dos mesías uno que iba a ser de la tribu de judá y otro que iba a ser el sacerdote esto este pensamiento viene ya de acá ya en Zacarías y en Ajeo ya vemos estos pensamientos los esenios no se lo inventaron los esenios concluyeron ah están diciendo esto es lo que dice Ajeo y esto es lo que dice Zacarías ah entonces tienen que ver dos ven como son las cosas ven como es que si no estudiamos todo esto no entendemos lo que va a pasar en el Nuevo Testamento no entendemos de donde sacaron todas esas ideas y es tedioso estudiar esto yo sincero tedioso 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 más que hay que saber a donde estuvo este a donde estuvo el otro y todo eso tedioso pero cuando uno ya le va sacando jugo ya le va sacando con razón la cosa por eso vuelvo a repetirle mis hermanos yo he aprendido esto para que me voy a poner yo a discutir con alguien que nunca que nunca ha estudiado nada de esto dos o tres minutos ah no entendés o no querés saber pum bye porque todo esto toma tiempo ustedes están tomando su tiempo de aprender de oírme si bueno por eso hay que saber estudiar y en donde exacto bueno ahí dijeron otro nombre no quiero decir así en el video ok la reconstrucción del templo es de reserva para la avenida del reino ah es la reconstrucción del templo es como una señal necesaria para la avenida de Yahweh eso lo dice en Ajeo 1-2 vamos a ver vamos a ir en Ajeo 1-2 dice así es señores ejércitos este pueblo dice no ha llegado el tiempo del tiempo de que la casa del señor sea rectificada y ahí es donde viene y le dice lo que hemos hablado entonces ellos dicen no 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 es tiempo no ha llegado el tiempo para hacerle la casa no si me hacen la casa yo voy a venir donde ustedes dice el 2-6 porque es el señor del ejército una vez más dentro de poco yo haré temblar los cielos y la tierra y el mar y la tierra firme está bien apocalíptico lo que está diciendo aquí pero no pasó entonces viene esto y se va al final y por eso que los esenios lo interpretaron así pero Jesús lo fusionó todo en él él es tanto el rey como el sacerdote Jesús se fue más allá aún gloria a Dios a mí me gusta cuando veo todo eso a mí me gusta bueno obstrucción samaritana Esdras capítulo 4 al 6 cuatro periodos de oposición uno de los trabajos Esdras 4 versículo 1 al 6 y versículo 24 cuando se habla al principio del reinado de Darío se detiene los trabajos de nuevo en Esdras 5 capítulo versículos 3 y 6 y versículo 14 3 Artajerges de vuelta se para en el reinado del y 4 y Artajerges con la parada de trabajos una vez más en el 4 en el capítulo 4 del 7 al 23 veamos más de cerca Esdras 5 535 Esdras 535 Esdras 535 dice así en aquel tiempo Tatnay gobernador de la provincia del otro lado del río acuérdense que es la provincia del otro lado del río es el nombre de la provincia Iseter Bosnay y sus compañeros vinieron a ellos y les hablaron así ¿Quién os dio orden de reificar este templo y de terminar este edificio? También le dijeron así ¿Cuáles son los nombres de los hombres que están reificando este edificio? Que querían ahí ver quién estaba pero el ojo de su Dios velaba sobre los ancianos de los judíos y no les detuvieron la hora hasta que un hasta que un informe llegara a Darío y volviera una respuesta escrita tocante al asunto Bueno ahí es donde ya se paró ¿Qué es originalmente en Arameo? Toda esta parte es originalmente en Arameo Tatnay o Tatnay figura en un documento babilónico fechado en el 502 Otro personaje que se menciona fuera de la Biblia Tatnay documento babilónico fechado en el 502 así que puede haber inspeccionado inspeccionado para el 518 que él estaba inspeccionando todo esto por el año 518 se cree que en el año 518 que después llegó hey miren dígame qué pasó aquí ¿Por qué están ustedes haciendo esto? ¿Por qué están reconstruyendo el templo? O sea que este personaje Tatnay Tatnay o Tatnay como usted le quiera decir es un personaje histórico y también está en el 6 en el 617 de versículo 6 al versículo 17 ahí se habla también de él los trabajos se dieron más que todo en tres fases primero cimentación con sesbazar esto lo vemos en Estras 516 primero es cimentación ah bueno vamos a poner aquí porque eso es importante los trabajos se dieron cimentación con sesbazar que solo cuatro veces se pronuncia se menciona después aparece sesbazar dos la reconstrucción del altar reconstrucción además del altar está en Estras ¿estras qué? estamos 315 3 del 1 al 5 y 3 la reconstrucción del templo del templo que es en Estras 3 del 6 al 3 entonces así es como podemos ver que se reconstruyó el templo la cimentación por sesbazar después la reconstrucción del altar claro que tiene que reconstruir el altar antes no se puede reconstruir es como poner la carreta delante de los caballos no primero los caballos primero tiene que hacer eso y por último reconstrucción del templo que está en el mismo capítulo en Estras 3 ¿verdad? se debe tomar en cuenta que esta sección está en hebreo una vez más esta sección de que estamos hablando de Estras 3 y aquí la primera que no puse antes de 516 516 516 horrible 516 toda esta sección está en hebreo y tiene anacronismos como por ejemplo Esdras 3 versículo 4 y 5 ese es el anacronismo que tiene ahí y asentaron el altar sobre su base porque estaban aterrorizados a causa de los pueblos de aquellas tierras y sobre él ofrecieron holocaustos al señor los holocaustos de la mañana y de la tarde y celebraron la fiesta de los tabernáculos como está escrito con el número diario de holocaustos conforme lo presenta o sea que están están haciendo esto están celebrando pero no han hecho esto entonces es anacronismo tiene que estar completo esto esto para que esto empiece a trabajar todo en fin o quizás estaban tan entusiasmados que empezaron a hacer toda esa cosa es la sección aramea Esdras 4 versículo 6 a Esdras 6 versículo 18 que parece ser más exacta y se deduce la actividad de Zerobabel y José entre el 520 y 515 entonces estos 520 al 515 estuvieron activos Zerobabel y José 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 ya estaba viejito José se lo llevaron en la deportación entonces lo llevaron un chiquito tierno no sé 70 años póngale 70 80 años así que ya no va a durar mucho así que tenían que apurarse los trabajos terminan el 12 de marzo del 515 según el texto masorético termina ahí el 12 de marzo del 515 citando a Esdras capítulo 6 versículos 13 edición según el griego es el primero de abril del mismo año una vez más tenemos este ya lo si ya lo pusieron si ya lo hicieron tenemos de nuevo discrepancias discrepancias ahora en el texto ahora en el texto mis hermanos y hermanas que son dos hermanas que están en la clase el texto masorético dice según pasándose en Esdras 6 del 3 al 18 que la construcción terminó el 12 de marzo del 515 mientras que la septuaginta por ejemplo la versión griega dice que terminó el primero de abril del mismo año cuando terminó entonces la cosa que terminó diría alguno tanto quebraron la cabeza para esto pero es como una quincena un poquito más de una quincena de diferencias se ven y es el texto masorótico masorético y la septuaginta tienen dos diferentes textos por eso ustedes cuando vayan a leer biblia ahora y anden buscando anden buscando Estras 6 3 18 busquen bien y van a poder echar de ver cuando siguen este texto y cuando otras biblias siguen este texto ok entonces esto es porque lo cambian yo no he indagado mucho eso eso sería otra otra clase quizás verdad ok los trabajos terminan aquí ya vamos a terminar otros también una página y casi la otra Zorobabel Zorobabel quiere decir Zorobabel quiere decir semilla de Babel de Babilonia da la casualidad porque de ahí viene parece Zorobabel quiere decir semilla de Babilonia y su origen está en primeras crónicas 3 versículos 17 y 19 se le llama más frecuente hijo de Salatiel y esto lo vemos en Esdras capítulo 3 versículo 2 y versículo 8 capítulo 5 versículo 2 también lo vemos en Nehemias capítulo 12 versículo 1 en Ageo capítulo 1 versículo 12 hijo de Salatiel y gobernador de Judá Pelá este es la este es el gobernador que le dice el gobernador es Pelá ya les dije la vez pasada pero bueno Pelá esto quiere decir ese es el término Pelá de Judá no 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 Pelá Pejá un H un H no no Pejá de Judá y esto lo dice en Ageo 1 1 y versículo 14 también y Ageo 2 2 y versículo 21 y hijo de Salatiel mi siervo Ageo 2 23 ese no lo revisé yo Ageo 2 23 desaparece de repente de los textos que pasó que pasó con Sorabel de repente y a mí también me impacta eso que de repente desaparece Sorabel bueno ese es Sorabel ahora Josué ahora Josué ya saben lo que quiere decir Dios salva Josué Josué bueno Esdras capítulo 3 versículo 2 y versículo 8 capítulo 5 versículo 2 Ageo capítulo 1 versículo 1 versículo 12 versículo 14 capítulo 2 de Ageo versículo 2 y versículo 4 fue deportado a Babilonia y ahí está Segunda de Reyes 25 aquí está la cosa que no lo no lo no lo puse bien Segunda de Reyes 25 ¿me estoy? 25 18 parece vamos a ver parece que sí 25 18 no vamos a tener que leer un poco el capitán de la guardia tomó al sumo serdote Serías y al segundo serdote Sofonías y a los tres oficiales del templo el sumo con oficial 5 aquí tenía que ser ¿dónde está? vamos a buscar porque tengo que encontrar esto porque esto lo tenemos que tener bien claro de dónde están estos personajes dónde están estos personajes pero Abel Segunda de Reyes 25 18 25 18 dice entonces el capitán de la guardia tomó al sumo serdote Serías y al segundo serdote Sofonías y los tres oficiales y primeras crónicas 541 dice 541 no eso es lo que pasa con estas hay veces que dan que dan que dan como se llama que dan los libros dan malas como se llama por eso las reviso yo también las revisé la altura de la columna el capitán de la guardia suma al sumo serdote Serías y al segundo serdote Sofonías y los tres oficiales del templo Segunda de Reyes 25 18 Primera Crónica 541 y no existe Primera Crónica 541 que yo sepa vamos a ver que sea un typo que sea 71 y el hijo de media tribu Manasés y el resto fueron los jefes de Pazapadenas Efer para los transaccionados ok vamos a ver aquí hijo de Rubén de Judá de Joel los hijos de Joel vamos a ver Josué si alguien lo puede encontrar Josué solo que lo encuentre después hijo de Abdi le habitaron de Galá de Bazán y todo esto fueron escritos no lo voy a tener que buscar después porque estoy gastando tiempo Josué vamos a ver me lo dio rápido dice no 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 buscó el libro de Josué yo quiero el nombre el nombre de Josué quiero yo a Josué Josué Antiguo Testamento no no me lo quiere dar lo que quiero es el nombre no quiero no 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 quiero yo quiero una palabra no tiene alguien ahí idea lo que aquí está vamos a ver siempre me está mandando a la está mandando al libro de Josué no me manda a donde yo quiero porque esta Biblia parece que no le dice así esta Biblia le dice de otra forma eso también lo fregado de estar ocupando diferentes Biblias que a veces ocupan diferentes términos vamos a ver Estras 3 2 3 2 ahí lo menciona entonces Jesúa por eso nunca lo voy a encontrar Jesúa hijo de Josadá que los hermanos de Jehoverote Jesurabel hijo de Salatiel Jesúa en esta isla se llama Jesúa no se llama Josué se llama Jesúa 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 está mencionado en primera crónica según de crónicas 31 15 bajo su mando estaban Edén Miniam Jesúa Semaías ahí es donde para destruir finalmente las posiciones por clase de sus hermanos fueron grandes o pequeños primera crónica 24 11 la novena la novena Jesúa y entonces Jesúa le dice esta esta biblia entonces primera crónica 5 41 no la da porque esta esta biblia le llama diferente para que vean que hay que tener cuidado también cuando uno está leyendo por eso esto no lo revisé por último ya estaba en lo último ya queriendo terminar pero en fin Ajeo 1 Ajeo capítulo 1 versículo 1 al 12 versículo 14 bueno eso lo dije según de Reyes el título lleva el título Jesús un sacerdote en Ajeo 1 1 y aquí está la cosa Ajeo 1 1 vamos a ver aquí Ajeo 1 1 Neemías 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 ves Jesúa en la Biblia de las Américas Jesúa termina de mencionarse en Neemías 12 26 ahí topa Josué se va a salir en el Antiguo Testamento solo para que sepan ustedes también cómo está la cosa sacerdote en Ajeo ya en Ajeo ya le dice Josué y esto lleva más confusión aún porque ven se fijan lo que les estoy tratando de dar a entender a ustedes son bien inconsistentes cómo traducen a veces los nombres también los traductores bíblicos no los textos sino los traductores porque dependiendo cómo le esté diciendo o cómo esté pasando le va a hablar de una forma pero imagínense Jesúa sale es el mismo Josué que sale en Esdras Neemías pero en Ajeo en Ajeo ya no es así ya no es así entonces y Josué en Primera Crónica 727 sale otra cosa también pero en Neemías en Neemías y Esdras no se le dice Josué mientras que ya en Ajeo y Zacarías se le dice Josué al sacerdote que regresó que estaba junto con Sor Babel miren qué gran confusión se hace por las inconsistencias que tenemos en las traducciones dice Josué está en la Biblia Dios y dos Biblias católicas no en toda la Biblia está pueden buscar la nueva versión internacional a ver si se menciona Josué tanto en en Estras Neemías y también en Ajeo y Zacarías es bien importante para eso pero solo para saber bueno él es suma sacerdote en Ajeo 1-1 versículo 12 versículo 14 Ajeo 2-2 y versículo 4 y Zacarías 3-8 en Zacarías 3-1 al 7 el suma sacerdote encarna toda la comunidad el renuevo se le profetiza a Josué su llegada el renuevo luego en el renuevo es el renuevo en Zacarías 6-12 como leímos él es el renuevo se le dice que va a llegar un renuevo y después le dice que él es el renuevo y aquí yo pongo inicio de lo que Jesús había haría como el que reconstituye el templo porque Zacarías en Zacarías Zacarías 6-12 dice y habló diciendo así es el señor del ejército aquí un hombre cuyo nombre es el renuevo porque él brotará del lugar donde está y reficará el templo del señor el señor Jesús dice destruye este templo y en tres días lo voy a reficar ¿quién era el renuevo entonces? Jesús Jesús se miraba como el renuevo así leía Jesúa ya ves dice otra cosa ¿qué texto están usando? eso sería más para la crítica textual bueno contexto internacional del 515 al 424 ya vamos llegando al final Darío 1 el 515 al 486 parece de que Jerjes y Harén de Perso los 300 ah no aparece de parece de Jerjes en la en la persona de los 300 ¿se acuerda? los 300 de Darío es su hijo el que es Jerjes o Serjes el que sale lo que él hace es que enfrenta rebeliones en Europa y Egipto Jerjes 486 465 el hijo de Darío destruye Babilonia por sus rebeliones en el 482 quema Grecia esto me acuerdo también sale en Trijambre parece 479 los griegos los griegos destruyen la flota persa y luego por segunda vez en el 469 al 466 en una guerra que estuvieron hasta Jerjes 1 465 al 424 Egipto de nuevo se revela 463 apoyado por Atenas ya estamos viendo que Atenas está siguiendo la misma cosa que hace que hace Roma después que le apoya a ciertos pueblos a que dejen para que se sublimen para sublimarse o para que se para que se rebelen y así poder venir Roma después nosotros vamos a salvar y los toman entonces Atenas hace lo mismo son derrotados los persas son derrotados nuevamente por los griegos pero llegan a un pacto con condiciones de no atacarse uno al otro pero Persia deja de ser potencia ok datos bíblicos Neemías primero él empieza a hablar que él relata las cosas que él es el que está hablando de sí mismo y eso lo encontramos en Neemías 1-2 versículo 20 también capítulo 3 versículo 33 y también en el capítulo 7-5 capítulo 12-31 al 43 también habla de sí mismo capítulo 13 versículo 43 y después habla de él se le denomina a él en su propio libro que supuestamente le está escribiendo pero sabemos que no capítulo 4 al 3 habla de él capítulo 11 versículo 1 y 2 versículos 12 27 al 30 habla de él 12-44 al 47 y finalmente 13 al 3 y por eso y por eso y esto es un si usted nunca lo había oído esto es una es una cosa que se habla también cuando se estudia hechos que como lo dije antes Lucas habla acerca de y íbamos y después dice fueron está siempre intercambiando esa forma de hablar ok datos bíblicos bueno reconstrucción de los de los muros de Jerusalén se dice que es en 50 días según Nehemiah 6-15 pero Josefo dice que fueron dos años y cuatro meses y eso lo dice en Josefo de Antigüedades Judías número 11 capítulo 11 sección 179 Antigüedades Judías número 11 capítulo 11 sección 179 porque entonces Nehemiah se queda 12 años a vivir en Jerusalén a vivir si dice él que como se llama que en 52 días Nehemiah dice en 52 días 52 días hicimos los muros ya estamos seguros pero Nehemiah se queda 12 años a vivir ahí entonces por qué esa es mi pregunta adversario de Nehemiah en Esdras 4-6 durante el nado de Jerjes Esdras 4-4 pueblo del país quienes son esos enemigos Esdras 4-6 y Esdras 4-4 pueden ver ahí en Esdras 4 del 7 al 23 se menciona a Tarjerjes pero hoy pero hay que saber cuál de los tres llevaron porque tres personas llevaron el mismo nombre Mitriades es mencionado que ustedes oyeron que hablé acerca de Mitriades en Esdras 1-8 que se dice ser tesorero del rey Ciro pero se vuelve pero se vuelve a mencionar en Esdras 4-7 un siglo más tarde entonces que esta gente diría ¿cómo se llama? una vez más volvamos a los 300 los eternos los eternos los eternales o los eternos habrá sido uno de esos y le decían eternos porque acuérdense que tenían una máscara y si los mataban pues nadie sabía que moría entonces los reemplazaban y por eso le decían los eternos a esos soldados a menos que sean eternos también esta gente que el tesorero pero no lo creo pero una vez más un anacronismo de nuevo Neemías 2-10 los enemigos de Neemías de ahí se ven los enemigos de Neemías 2 más Neemías 2-19-20 hay más enemigos o sea que Neemías está echando gente por montones Neemías 3-33 y el 4 al 4-17 el tono de la confrontación sube Neemías quiero ver Neemías quiero leer eso porque 3-33 Neemías 3-33 no no es más estoy con otro texto vamos a ver entonces sería el 4 sería y sucedió cuando Zambalá se enteró de que estábamos reivindicando las murallas se enfureció y se enojó mucho y burlándose de los judíos habló en presencia de sus hermanos y de los ricos y los ricos amar y dijo ¿qué hacen estos débiles judíos? la restauración la restauración para sí mismos podrán ofrecer sacrificios terminarán en un día harán revivir las piedras de los escombros polvorientos aún las quemadas o sea que ya ya no solamente miren ¿quién les dio permiso a ustedes para hacer todo esto? nos pueden decir por favor nada empezaron a tirar hasta tirar fuerte esta gente entonces el muy feo se empezó a ver la situación con ellos entonces esto es un pleito un pleito ya bien declarado entonces es en Neemías 4 el lunes 17 también su confrontación sube en Neemías 6 entonces cuando se les informó a Zambalá y a Tobías a Gesem y al árabe a los demás enemigos nuestros que yo había redificado la muralla y que no quedaba ninguna brecha en ella aunque en aquel tiempo yo no había sentado todavía las hojas en las puertas Zambalá y Gesem me enviaron un mensaje diciendo ven reunámonos en Kifirim en el llano de Ono pero ellos tramaban hacerme daño o sea lo querían matar entonces la cosa primero ¿qué están haciendo? ah ustedes no tienen nada que ver con otros ah bueno ustedes no van a hacer nada entonces vamos a poner la queja y por último ah no te puedo parar pura mafia en estos tiempos Idumea porque están hablando de Gesem no es más tengamos claro en estos tiempos Idumea aún no existía y quién era Idumeo quién era Idumea quién se acuerda quién era Idumea quién lo puede poner en el chat ahí y sin ver sin ver nada ya vamos terminando pero sin ver nada quién era de este pequeño país le doy 10 segundos para ponerlo si no pierde Idumea quién era Idumea entonces Idumea estaba al sur estaba al sur estaba al sur de Israel el sur sur o este entonces ellos eran árabes así que era una área árabe que se ha encontrado en Lakis una inscripción aramea en un altar que dice altar del incienso de Elías hijo de Melhad el rey de Melhad el rey parece que Idumea fue creada en el siglo 4 y se sube y se sabe que árabes estaban en el área según lo que dice Eremías 2 19 y 6 1 y versículo 2 también por eso es que se querían ver por donde la están llamando ver el capítulo 5 también la actitud de como se llama de Jeremías y también están tratando de repoblar Jerusalén esto es un problema siempre dice la ciudad era espaciosa y grande pero el pueblo dentro de ella era poco y no había casas reificadas ya lo leímos eso también y lo que hicieron ellos que por suertes echaron suertes y cada quien los jefes del pueblo habitaron Jerusalén pero el resto del pueblo echó suertes a fin de traer uno de cada diez para que habitaran Jerusalén la ciudad santa mientras los otros nueve se quedaran en las otras ciudades o sea que esto tenían que hasta echar suerte para ver quién venía a vivir aquí la segunda misión de Neemías por el año 432 Neemías capítulo 13 versículo 4 al 9 lo que hace es que expulsa Tobías recuérdense si ustedes leyeron eso y era deuteronomio y él y él apela deuteronomio 23 versículos 4 al 6 donde dice que los jamonitas ni moabitas pueden ser parte del cajal de Dios del pueblo de Dios de la asamblea de Dios y recordemos que el término eclesia viene del término cajal del antiguo que es una asamblea no es llamados afuera eso es etimológicamente correcto pero los primeros cristianos nunca usaron eso eran judíos ellos ocupaban la palabra del griego de la septuaginta que es cajal que es asamblea ellos no nunca llamados afuera el que dice eso no sabe puede saber griego pero no sabe cómo hacer exegio pero mi pregunta aquí es qué pasa con Ruth qué pasa con Ruth si Ruth era moabita pero esas son preguntas que me voy haciendo yo ingreso a los levitas también habla de los ingresos levitas Neemías capítulo 13 versículo 10 al 14 estoy hablando de lo que Neemías hace en su segundo viaje en su segunda misión en el 433 432 descanso sabático Neemías 13 15 al 21 15 al 21 no se queda bueno también Amos hace mención de esto Amos 8 5 Jeremías 17 21 al 27 también habla de que no se guardaba los sábados y Isaías también Isaías 58 13 y todo el texto se basa en Deuteronomio capítulo 5 versículos 12 al 15 matrimonios mixtos también llega Jeremías a separar gente Neemías 13 23 27 y este es un gran problema 23 vi también aquellos días a judíos que se habían casado con mujeres asdoditas amonitas y moabitas de sus hijos a la mitad hablaban la lengua de asdod y ninguno de ellos podía hablar la lengua de judá sino la lengua de su propio pueblo y contendí con ellos bueno y ahí los maldije y hería a algunos de ellos y les arranqué el cabello y les hice jurar por Dios diciendo no daréis a vuestras hijas y a sus hijos tampoco tomaréis de sus hijas a vuestros hijos ni para vosotros mismos no pecó por esto Salomón rey de Israel sin embargo entre tantas naciones no hubo rey como él y era amado por su Dios y Dios lo había hecho rey sobre todo Israel pero aún así hicieron pecar las mujeres extranjeras ¿qué pasa? ¿se acuerdan que lo que les leí también de que en Zacarías en Zacarías dice que se casaron con el dios de otra con los dioses ahorita no me acuerdo no me acuerdo dónde está ese texto pero donde dice que se casaron con hijas de otro dios hijas de otro dios entonces eso es lo que está Israel acaba de salir según Ezequiel y Jeremías acaba de salir de bueno acaba de regresar desde tierra pero lo sacaron ¿por qué? por ser infiel por casarse con otras naciones porque hacía alianzas con otras naciones entonces viene ahora ya no solamente un problema nacional sino un problema también un problema personal que si se hace eso entonces se va a perder la identidad judaíta en este caso y se ha de oír y se debe oír de vosotros que habéis cometido todo este gran mal obrando infielmente contra nuestro dios casándose con mujeres extranjeras aún uno de los hijos de Juayda hijo del sumo sacerdote Eliasim era yerno de Zambalat Oronita y lo eché de mi lado bueno y aquí es la cosa que era tremendo este hombre Zacarías Zacarías 9-6 me parece que es ahí Zacarías 9-6 quiero ver Zacarías 9-6 si no me equivoco Zacarías 9-6 Zacarías 9-6 un pueblo bastardo habitará en Astot y yo destruiré el orgullo de los filisteos un pueblo bastardo habitará en Astot o sea que los llamaba bastardo ese es el problema verdad no me acuerdo donde está ese versículo que les di al principio que se había casado con como se llama con la hija de otro dios bueno Deuteronomio 23 3-4 eso es lo que está apelando como se llama Nehemias a esta gente Deuteronomio 23 vamos a ver 3-4 creo que fue Malakías 2-11 2-11 bueno Malakías si tenía ahí el versículo y yo ya voy a regresar solo quiero leer 23-3-4 ninguna monita ni moabita entrará en la asamblea del señor ninguno de sus descendientes aún hasta la décima generación entrará jamás en la asamblea del señor porque no fueron vuestro porque no fueron a vuestro encuentro con Pan Yawa en el camino cuando saliste de Egipto y porque alquilaron contra ti a Balaam oigan miren quién sale a bailar aquí Balaam hijo de Beor de Petor en Mesopotamia para maldecirte ok de dónde está Malaquías que dijiste Malaquías 2-11 2-11 y aquí Malaquías 2-11 dice deslealmente ha obrado Judá y una dominación se ha cometido en Israel y Jerusalén pues Judá ha profanado el santuario del señor que él ama y se ha casado con la hija de un dios extraño y recordemos Malaquías es parte de ya más adelante ya de con Ajeo y Zacarías y después viene Malaquías todos ellos todos ellos están criticando lo que está pasando aquí lo voy a poner gracias gracias por darme la cita 2-11 ok y al final y bueno los sacerdotes no se podían casar con quien quisieran eso está en el 1328 de cómo se llama de una vez más de Neemías Neemías le recuerda que no se pueden casar 13 13 qué 1328 al día de hoy también dice a uno de los hijos de Joaida hijo del subacerdote Eliazab era yerno de San Balat era unita y lo eché de mi lado o sea que ellos ah yo me caso con quien quiera no 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 se podían casar eso está en Deuteronomio 7-3 y en Deuteronomio 7-3 ahí dice de que no se pueden casar con los que ellos quisieran pues y las reglas para los sacerdotes eran 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 más cómo se llama si ustedes recuerdan a un sacerdote no se podía casar con una mujer divorciada dice dice 7-3 si no contraerás matrimonios con ellos no darás tus hijas a sus hijos ni tomarás sus hijas de sus hijos porque ellos apartarán a tus hijos de seguirme para servir a otros dioses entonces la ira del señor se conserverá contra ti y él pronto te destruirá bueno y y Malaquías 1-6 bueno y Malaquías 1-6 versículo 2 y 16 también Malaquías ya vamos a leer Malaquías porque es lo último parece que es lo lo que vimos que estamos leyendo pero 1-6 vamos a ver el hijo el hijo honra a su padre y el siervo a su señor pero si yo soy padre ¿dónde está mi honor? y si yo soy señor ¿dónde está mi honor? dice el señor de los ejércitos vosotros sacerdotes que menosprezáis mi nombre pero vosotros decís ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? ofreciendo sobre mi altar pan inmundo y vosotros decís ¿en qué te hemos deshonrado? en que decís la mesa del señor es despreciable y cuando presentáis a un animal y ahí empieza ahí la está agarrando ahí el señor está enojado con los sacerdotes ¿verdad? entonces y el 16 dice 2-16 porque yo detesto el divorcio dice el señor de Israel y al que cubre y al que cubre de iniquidad su vestidura dice el señor de los ejércitos prestad atención pues a vuestro espíritu y no seáis desleales ahí es donde tenemos esto ok porque ¿desleales a quién? dice 2-2-15 que quiero terminar esto bueno 2-14 dice dice ay que esto es tremendo es otra cosa 6 cubrís el altar del señor de lágrimas llantos y gemidos porque él ya no mira la ofrenda ni la acepta con agrado de vuestra mano y vosotros decís ¿por qué? ¿por qué el señor ha sido testigo entre ¿por qué? porque el señor ha sido testigo entre tú y la mujer de tu juventud como la cual ha sobrado deslealmente aunque ella es tu compañera y la mujer de tu paz pero ninguno que tenga un remanente el espíritu lo ha hecho así y que hizo este mientras y que hizo este mientras buscaba una descendencia de parte de Dios prestad atención pues a vuestro espíritu no seas desleales con la mujer de tu juventud porque yo mire está hablando gente vieja está hablando gente mayor gente adulta y aquí es una buena crítica a nuestra cultura de que ya te envejeciste te engordaste o quedaste ya pelón o lo que sea ya me voy a encontrar lo mejor que vos no somos desechables porque yo detesto el divorcio dice el señor y lo mismo pasaba ¿acuerdas de Shammai? y la disputa que tenían entre Shammai y el otro ¿cómo se llama? y el otro y el otro rabí pero primero quiero terminar esto porque yo detesto el divorcio dice el señor Dios de Israel y al que cubre la iniquidad su vestidura dice el señor Shammai Gilel presta atención pues a vuestro espíritu y no seas desleales ¿a quién? a las mujeres que estamos casados nosotros y al señor también entonces entre Shammai y Gilel Shammai decía que no había causa de divorcio solamente por causa de como Jesús por causa de fornicación adulterio pero Gilel decía no por el caso si ves una mujer más bonita más joven déjala o sea como Leonardo DiCaprio que parece que solo mujeres de 25 años una vez que cumple 25 años las dejan matrimonios mixtos destruyen la lengua Neemías 13 24 o sea su identidad para terminar esta sección de que hemos venido viendo el periodo persa que como hemos dicho del 538 al 333 algunos dicen 332 así que algunos tienen alguna discrepancia de esto me gustaría poner en hacer el énfasis con respecto a las obras de Esdras estamos viendo como Esdras que vimos en la Biblia él es uno de los reformadores de los que regresaron para reconstruir Jerusalén y era un sacerdote vemos como él está interesado en que el pueblo busque del señor en lo religioso Neemías recordemos que Neemías era un político social y él estaba interesado como la sociedad iba a reconstruirse tanto cívica como políticamente pero ahora estamos viendo como también Esdras su vida el contexto internacional del 431 al 359 así que estamos llegando siempre más cerca a esta fecha Artajerges 1 muere en el 424 tres de sus hijos se enfrentan uno al otro y se eliminan y el que sobrevive es Darío 2 que reinó del 424 al 425 estalla la guerra la guerra Peloponeso que debilita a Grecia aquí donde ya vemos ya comenzamos a ver la debilitación griega en contra de se desgasta más que todo Grecia peleando contra el imperio persa termina ganando sí pero está tan desgastada que el imperio como podría decir el imperio griego no dura tanto antes que los romanos lo toman toman riendas en Egipto hay una hay un levantamiento en el 414 los judíos de Elefantina fieles a los persas aquí estamos viendo que los judíos eran fieles a los persas recordemos que a pesar de que estaban en Egipto ellos eran fieles a los persas ahí y recordemos que los ptolomeos están en Egipto son los que están dominando de los generales que tomaron parte del imperio Alejandro el Magno ellos tomaron ellos estaban en Egipto entonces eran fieles a los persas sufren violencia y parte de porque como se llama tienen tienen parte de de los de los persas ellos toman militarmente por haberse puesto de lado persa sufren entonces que pasó Darío 2 se va muere en el 45 como dije y lo sucede su hijo Artejerges y este Artejerges es el que tiene más que ver más adelante con la Biblia también este es este reino entre el 45 al 359 la revuelta egipcia acaba en el 44 cuando cuando el vago Egipto queda en mano en mano de Amir Teo 2 él es de la 27 dinastía y los persas quedan al mando del Egipto alto Artejerges sufre un golpe de estado por un hijo de Darío 2 Ciro el joven aquí está otro Ciro tenemos el Ciro grande ahora tenemos el Ciro joven pero es vencido por Artejerges en el 398 Armiteo 2 es eliminado por Neferites que funda la 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 29 dinastía algo que sabemos por los documentos en Alefantina y van a ver que de aún en adelante vamos a ver bastante vamos a oír bastante de Alefantina 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 Neferites es seguido por otros reyes que hacen alianzas con Grecia que quieren hacer alianzas con Grecia Artejerges reintenta tomar a Egipto de nuevo o sea acordémonos que los persas se quedaron con el Egipto con el Egipto de arriba con el Egipto del norte mientras que los grecios se quedaron con el del sur pero ahora los persas quieren tomar de nuevo todo pero fracasa en el año 373 del 363 al 360 debe enfrentar las revueltas de los sátrapas o sea que los sátrapas ya vimos que son los sátrapas son los gobernantes que ellos tienen que los persas tienen en cada en cada región y están en constante rebelión y aquí viene y este es un dato muy importante este que voy a este que voy a dar este dato que voy a dar este dato es súper importante y ahorita van a ver algo que como se llama que no lo que aún que lo estoy probando este este dato es súper importante para todos nosotros porque es Filipo Filipo 2 de Macedonia toma el 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 se convierte rey en el 359 antes de Cristo ¿por qué Filipo es tan importante? porque él es el padre de Alejandro el Magno por eso es que Filipo es tan importante en nuestro estudio de esta época Filipo cuando ya no va a durar mucho y vamos a ver cómo este este personaje es súper importante porque es el que toma las riendas antes de antes que como se llama que Alejandro el Magno sea el el jefe de todo gracias a este hombre gracias a su padre que su padre es el que el que logra tener todo eso ok ahora vamos a ver algunos datos bíblicos de de Estras 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 es presentado como un sacerdote del linaje harónico y esto lo encontramos en Estras 7 del 1 al 5 ver también primera y crónicas 5 versículos 28 al 40 así que una vez más Estras 7 del 1 al 5 y también ver también primera y crónicas capítulo 5 versículo de versículos 28 al 40 tres actividades principales de Estras y aquí vamos a ver tres actividades principales de Estras tres actividades principales de Estras la primera es es la organización de la partida de Babilonia partida es la organización de la partida de Babilonia esto es súper importante para que para que sepamos qué es lo que está haciendo Estras y esto lo encontramos en el libro de Estras capítulo 7 27 7 del versículo 27 al 8 al 8 36 ahí donde vemos que él él es el que está encargado de eso de la partida lo otro que lo otro que quizás no nos gusta tanto bueno la ruptura de matrimonios y esto es algo que vamos a ver después matrimonios mixtos es una ruptura de matrimonios mixtos y eso lo encontramos en Estras 9 916 916 del 9 910 Estras 910 de esos dos capítulos hemos dicho Estras capítulo 9 capítulo 10 esto crea un gran problema estos estos matrimonios mixtos crean un caos no se tiene que hacer y el otro la 1 número 3 es la lectura de la ley la lectura de la ley y aquí donde vemos que la ley ya es una como se llama ya tiene que hacer una lectura de todos y esto está en Neemías Neemías 8 el problema es este de que de que usualmente la gente piensa de que como cuando leemos los salmos que yo leo tu palabra señor y todo eso y mucha gente piensa de que lo que que todo el pueblo estaba leyendo la ley y no el que tenía que leer la ley era en la ley dice que tenía que leer el rey él el que tenía que leer la ley y los sacerdotes tenían que enseñarla pero no podían no tenían que dar el rollo y eso es un mal concepto que tiene mucha gente de que dicen es que el pueblo israelí estaba leyendo la ley no ellos no leían la ley ellos no la estaban viendo el único que la estaba leyendo era el rey y los sacerdotes entonces aquí es que se empieza a hacer la lectura de ley como una disciplina para todo el pueblo para todo el pueblo no solamente para la élite ok partida de Babilonia ruptura de matrimonios lectura de la ley esto para mí es lo más importante bueno también la ruptura de matrimonios porque si no iban a estar mixtos para siempre ok el decreto de Atajerges en Estras 7 versículos 2 al 26 dos partes para está en dos partes pero lo importante es la segunda parte que son los versículos 3 al 26 y no lo vamos a leer por el tiempo versículo 14 es también atestiguado por Genafonte en Anabasis 54 en adelante la ley se le atribuye a Estras desde Espinosa y Espinosa una vez más aquí Espinosa es un filósofo judío Espinosa con Z Espinosa en 1670 le atribuye la ley a Estras que él escribió esa es la en su teología política número 8 eso lo escribió en teología política número 8 ahí es donde Espinosa en 1670 escribe y dice que la ley la escribió Estras pero sabemos que él no fue el originario de la ley ¿por qué? porque en Estras en Estras 725 dice lo siguiente vamos a ver que dice en Estras 725 vamos a ver Estras 725 Estras 725 dice lo siguiente y tú y tú Estras conforme a la sabiduría de tu Dios que posees nombre magistrados y jueces para juzgar a todo el pueblo que está en la provincia más allá del río a todos los que conocen las leyes de tu Dios y cualquiera que les ignore la enseñarás a todos los que conocen las leyes de tu Dios o sea que ya conoce hay gente que ya conocía la ley anteriormente no la inventó Estras no la inventó Estras ya había gente antes de Estras que conocían la ley y por lo tanto a ellos a todos los que conocen las leyes de tu Dios y a cualquiera que las ignore la enseñarás o sea que a los que los conocen se las va a enseñar y a aquellos que no la conocen también se las va a enseñar entonces ya había ley ya estaba presente la ley no fue Estras el que la escribió como Espinosa acaba de decir y todo esto es porque hay un movimiento dentro del judaísmo que por eso y adentro de bastante erudicción que la ley no se escribió hasta el tiempo de Josías eso es lo que muchos concluyen ok comunidades de la diáspora la diáspora la diáspora es la palabra griega que se dice a la gente que vive en diferentes lugares digamos la diáspora salvadoreña en el caso mío por ejemplo que somos dos millones casi dos millones y medio dos millones punto siete que estamos fuera del país en Murazo de Babilonia en Murazo vale en Babilonia vamos a ver esto vamos a hacerlo rápido Murazo de Babilonia Murazo Murazo de Babilonia archivos archivos en Murazo son archivos encontrados en Nipur en 1893 Nipur 1893 y por eso le digo todo esto estos son datos arqueológicos que son buenos para la apologética que a nosotros nos encanta hablar Nipur que son cuniformes o sea que son como en tablitas de barro aparecen nombres judaítas 27 en total que aparentemente fundaron una firma bancaria muchos muchos que son antisemitas dijeron bueno los judíos siempre han sido así pero ni modo esto es lo que dice esto lo que dicen estas tablillas especializados en la gerencia del ganado con un porcentaje del 40 al 50% por lo visto algunos se tomaron en serio lo de Jeremías 29 5 7 y que es lo que dice Jeremías 29 5 7 Jeremías 29 5 7 dice edificad casas y habitarlas plantad huertos y comed su fruto tomad mujeres y engendrad hijos e hijas tomad mujeres para vuestros hijos y dad vuestras hijas a maridos para que den a luz hijos e hijas y multiplicados ahí y no disminuyáis y buscad el bienestar de la ciudad a donde os he desterrado y rogad al señor por ella porque en su bienestar tendré bienestar así que esto es lo que dice Jeremías capítulo 29 versículo 5 7 o sea que había una orden de integrarse a la sociedad tanto socio como económicamente y aquí vamos a hablar entonces de la diáspora está ya murazo ya sabemos lo que está pasando en Babilonia ahora veamos lo que está pasando en Elefantina Elefantina está en Egipto Elefantina ahora en Egipto comunidad judía de Elefantina en Petros en Peros primera vez que se alude a tal lugar es en Jeremías 44 1 y aquí es donde vamos a ver Jeremías 44 1 es la diferentes versiones diferentes dicen cosas diferentes pero Jeremías 44 1 dice así palabra que vino a Jeremías para todos los judíos que moraban en la tierra de Egipto los que moraban en Migdol en Tafnes en Memphis y en la tierra de Patros diciendo y estoy leyendo la Biblia de las Américas y no toda la Biblia por ejemplo la nueva versión internacional dice diferente dice bueno después los judíos que habitaban en Egipto es decir para los que vivían en las ciudades de Migdol Tafnes y Memphis y en la región del sur entonces esta palabra Patros algunos lo han traducido como la región del sur ok así que ya en Jeremías vemos que ya están viviendo los judíos algunos judíos están viviendo en Egipto y la capital de Patros es Elefantina es Elefantina así que documentos arameos relativos a la colonia judía se datan desde el siglo VI hasta comienzos del siglo III entonces tenemos esto de Elefantina sabemos que la gente vive ahí porque Jeremías dice y porque tenemos documentos de Grelot se llama Grelot los documentos número 1 ahí es donde Grelot aquellos que quieran buscar más Grelot 1 ahí está entonces ahí es donde van a encontrar entonces tenemos en la Biblia tenemos Grelot las fuentes de que nosotros sabemos que los judíos están viviendo en Elefantina ahí como se llama otros documentos que merecen mención son los siguientes así brevemente para terminar esto algunos documentos que merecen mención son el Papiro Pascual 1 Papiro Pascual fechado el quinto año de Darío fechado el quinto a ver lo voy a decir porque fechado el quinto año de Darío que sería el 419 o el 418 carta mandada por el judío Janías a Gedonías Janías a Gedonías parece ser el intento de unificación del judaísmo entre el sincretismo de Elefantina y Jerusalén por medio de los persas entonces este Papiro Pascual mandado por Janías a Gedonías en Jerusalén parece ser el intento de unificación del judaísmo entre el sincretismo de Elefantina y Jerusalén o sea que como lo dije anteriormente Elefantina quería siempre una quería siempre la aprobación de los que estaban en Jerusalén la súplica de Gedonías a Bajogi esto siempre tiene que ver con todo esto esta es otra carta la súplica de Gedonías a Bajogi y que es esto esto es cerca del año 410 410 al 407 410 al 407 o sea que sigue la conversación esta este es del 418 y aquí sigue la conversación 418 sigue la conversación parece ser un borrador de Abajón y gobernador de Judá existe también el texto pero en peores condiciones que el borrador no el bueno ahí dice que hay un Big Bye hay un Big Bye porque este personaje hay algunos que lo han como se llama confundido con Big Bye mencionado en Estras 2 2-2 y Neemías 7-7 no es la misma persona vamos a poner aquí así así no no son la misma persona Big Bye no es Bajogi el sátrapa Arshama deja a cargo en el año en el año 14 de Darío en el mes de Tamuz o sea en el judío agosto y ese es el 410 estamos hablando del año 410 se va este sátrapa aprovechando la situación el gobernador de Elefantina Vidragen sobornado por los sacerdotes de Kun ordena a su hijo Nafaina la destrucción del templo de Yaho y Yaho destrucción del templo de Yaho claro es el templo de Jehová que está allá en como se llama o de los judíos que está ahí en como se llama Elefantina verdad la súplica es para recibir ayuda para la reconstrucción del templo en Elefantina o sea que ya está destruido el templo de Yaho de Yaho entonces ya ellos quieren que les ayuden los judaítas de Jerusalén que les manden dinero o que les manden lo que sea para poder reconstruir este templo no solo escribe hedonías a los judaítas sino también a Zambalat de parte de los de Jerusalén las súplicas salen sobrando porque no no hicieron caso y lo último en este periodo la respuesta de Bajogi Bajogi responde de Bajogi Bagoji de Bagoji y qué pasa apoya la demanda de los judíos pero no concede más que la oblación y la y la y la incensión del holocausto reclamado por hedonías hedonías quería seguir haciendo quería siguiendo quería seguir bueno quería reconstruir el templo pero también quería seguir haciendo los los sacrificios etcétera que eso le daba legitimidad a su a su templo pero no y es aquí y es aquí adentro de los judíos los judíos que no son samaritanos pero es aquí en este en esta respuesta es que ya se centra la adoración solamente en Jerusalén entre los judíos la adoración se centra únicamente porque porque pasaron muchas en Jerusalén pasaron siglos que el templo de Yahó estaba en Elefantina y fue destruido y ya solamente había un solo lugar donde se dentro del judaísmo de los que eran descendientes de los que Jeremías habla no de los samaritanos era el único lugar donde se tenía que adorar al señor era en Jerusalén ya no más eso la adoración a Yahweh ya solamente es un lugar y no en dos o tres que no 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 Gracias. 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 Gracias.